hola chiquillos ya te estaba esperando chiquis aquí estamos aquí andamos chiquillos en las noches menos 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 yoli hola chiquillos cómo están muy buenas noches como están ya están bienvenidos hola zora cómo estás ricoberto fernandadniss christopher bienvenidos Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo les pareció el capítulo? Roba Parilla, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mira quién del tal es con la silla. Uy, mira, vengo bien enojado. No me gustó ningún look. Ahorita vamos, ahorita vamos. ¿Cómo están? ¿Qué estás haciendo, panzona? Mándole saludos al Rurrum. Siempre tu patrona. Y de todo el... No, del COVID, no. De todo... ¿Cómo se llama su casa de papelitos? De la House of Art. Yo tengo esa duda. Ahora que ya está participando y otra vez, ya no es House of Art. Ahora es House of Cifre otra vez. ¿O cómo? Rudy salvada por... A ver, los voy leyendo. Váyanme poniendo aquí impresiones que les pareció, que no les pareció. Y ahorita vamos agarrando hilo poco a poquito. Porque... Digo, todavía no empezaba el capítulo. Ahí había mucho drama, mucho drama. Explica las reglas que se sacaron de la cosa. Miren, el Rurrum ya está bien enojado. Y déjale, le doy una... Una pasadita al trapeador, porque me estamos haciendo bien cebo. Rudy era la menos. Para cuando ponen MP3 en la rocola. De mucho sentimiento con Rudy. Turbio el programa. La alianza de las perras. Chicas. Ustedes te añadió... Para la Georgiana. Los leo. Miren, descózanse. Para la gente que está aquí en el chat, descózanse. Descózanse y yo los leo. Seré la voz del pueblo. Ustedes pueden... Bien, no más que padre está mi cabello. Descózanse y yo los leo. No voy a emitir esa opinión. Obviamente, no nos hacemos responsables de la opinión emitida por los participantes de este chat. Pero aquí yo les doy voto. Voto. Este, voz. Pura Nies se ataca por las estrellas. Pura Gatada. ¿Por qué Velvet votó? Porque le dieron la estrella rosa. ¿Cómo que la Jorge? Yo no sé nada, muy nada que veriente. La tía... La Thalia fue... Ay, las cuestiones. La nalorita les dijo... Les dio con la silla. Les dijo... Ninguna canta. Todas cantan bien culero. Las arrastró bien feo. Ponlo en vertical para proyectarlo en mi pantalla. Ay, chinga, según yo esté en vertical, ¿qué no? Supongo que te refieres a horizontal. Lo quise... De hecho, ya le encontré donde se le pucha al horizontal, pero no me dejó. No me dejó, no me dejó. Así que lo tuve que poner en vertical. Y hasta que lo puse en vertical, ya me dejó. Miren, les presumo que traigo comida entre los dientes. No lea los comentarios feos. Ay, sí. Todos tenemos derecho a hacer leídos. Leídos y escribidos. A ver, te metí segunditas. Yo te explico mañana. Es que ya encontré dónde viene. En horizontal, pero pues ahí le puchurré. Y no me dejó hacerle en vivo. Pero bueno, mañana me explicas, por favor. Belve va a regresar. Pues mira, ya está casi a nada. En los últimos capítulos le ha ido bien. Esperando el doblaje de Jorja contra Rudy. También enojados con la Jorja. Qué feo capítulo, pero sí verla más. Estuvo raro. Estuvo chistosito. Hoy le tocó al Squirtle. Sirena la más. Este capítulo es el que me ha gustado. O parecieron. El que menos me ha gustado. Estuvo. Cuestionable. Cuestionable, pienso yo. Geyon, si tu patrona le digas Jorja. Oh, pues mira, el Rurruy me está regañé y regañé. Pues es que aquí le están diciendo. Yo dije que yo iba a leer los comentarios tal cual viene aquí. Dile a Rurru que lo amo. En mi corazón vive y no paga renta el condenado. Eso sí te gusta, ¿verdad? Eso sí te gustó que lo dijera. Sire ganó por la referencia a su atuendo, el maquillaje. Porque ahora sí el vestuario nada que ver. No es mi opinión. Me quedo con la pasarela de la cuarta temporada. Ni me acuerdo. No, no me acuerdo del que le decía a la lupita. Había es por fin un outfit muy tú. Este es el primer look que sí diseñé para mi temporada. Es mi identidad. Con eso no. No entendí. Sí, eso sí. Pues el Rurruy aquí se está peleando solo otra vez. Para bailar. Red Room, papacito, ganaste tú con tu atuendo. Gracias. Ojalá todos mis atuendos hubieran sido padres. Y no las cosas que resolví en los tres capítulos anteriores. No estaban padres pues, pero no era lo que yo quería mostrar. Pero bueno. El siguiente también está medio dióquiz, pero bueno. Dados spoilers. No, porque me demandan. Tú te veías, Dios. Yo gané el capítulo. Las piernas de México, chuecas. La verdad es que, por ejemplo, en este capítulo, como vieron, ya andaba muy chistoreta porque ya la había agachado. Ya me habían dado permiso, más bien, de andar. Este... Y, pues ya, yo andaba en mi elemento. A ver si andaba bien divertida. Rí y rí. Esos dientes te los hiciste. Sí, ahorita los traigo. Ahí están. Nada de falta limarme estos. Yo creo que me los voy a limar para que queden más chiquitos estos dos. Estos sí están grandotes, así. Ya tengo dentadura como de esa que te ponías de niño. Que te ponías de los guarnillos. Así me quedaron. El tuyo de la final y ni modo. Sí, ni vestido. De hecho, justo ahí recordé que ese reto es loco como lo que yo hice. Pero bueno. No abordaron. La verdad se veía la medietilquiz. Ok. Te veías mucho mejor que las familias. Aquí a mí le ayudaste. En este capítulo no les ayudé a ninguna. Porque, como vieron, fue un capítulo donde ellas grabaron las voces y grabaron los ensayos. Entonces, se grabó esto en dos días. Entonces, el primero, yo ahí andaba. Y el segundo, yo no fui. No fui a trabajar. Yo no era requerido. Yo ya había acabado de trabajar. Así que yo me fui a Mimir. El segundo día, yo fui a Mimir. Y bien, Agustín. ¿Viste la pelea de Sin Atacarse? Sí. Hoy hay mucho tema. Los temas principales del día de hoy van a ser peleas entre Georgiana y la Madison. Que digo, no lo vi en vivo tal cual. Pero sí había sabido que tenían ahí como mucho tema últimamente. Y por otro lado, la pelea entre Rudy y Luis. Luisito. También tuvo... Mira. Y que otra cosa le vamos a platicar. Ay, también. Papiro andaba peleándose con una marca. Con una marca de vestuario. Ese, sí, no me lo sé bien. La verdad es que sí, no me lo sé bien. Pero sé que... Tu fuerte. Velvetine en la Mastalía. Fíjate que sí. O sea, si nos vamos como al global. Siento que Velvetine podía haber ganado este capítulo. Porque lo hizo muy bien en el... En la canción. En la bailada lo hizo ok. Era como... Como sus meros moles. Y su vestuario pues era como de los menos rancios, pienso yo. Pero... Pero pues yo estaba muerta, ¿verdad? Pero yo siento que sí deberían de haberla revivido. Yo pienso. Yo pienso que... Estaba bueno, pero... No fuiste a cabaret. No, bebé. Yo no trabajo en cabaret. La semana pasada fui... Pues nada de mi totero. Pero... Hoy no fui porque... Tuve la visita de una artista que me gusta mucho. Muy famosa. Que ya luego verán. Está aquí en la hice vestuario. Y yo estaba brinco y brinco y feliz, feliz. Así que no, no fui. Parecía velardo. Rudy muy atacada. Sí se nos atacó. No me gustó que Georgiana fuera la más talía cuando la más talía era Madison. Bueno, ahí también hubo... Es que esas dos, mira, yo siento que se van a salir. Van a terminar muy mal, muy mal, muy mal. Igual, ¿por qué no? Rudy merecía irse a doblaje. Bjorn, me encanta cómo se te vio ese color. Sí da, mono. No, es que casi cada que me vaya tengo que mantenerlo. Pero pues bueno. Abiex, mándame buenas vibras el lunes. Que vienen, me toca mi juicio. Me toca juicio. Ora, juicio de Kyoto. Se nota que estaba emocionalmente... Que no estaba... Sí, es que... Es que también, de pronto, bueno, las críticas de los jueces creo que han sido como muy... Fuertes, muy fuertes. Entonces, no soporto. Rudy esta vez no soportó. Ahí tengo la cámara caída. Digo, si tengo la mollera sumida, que no tenga la cámara caída. Ahora, déjenme ver si lo puedo acomodar. Se pasaron cosas... Eso también estuvo como muy raro. Porque pues, fue como, sí, qué padre. Casi ganas. Pero, ¿qué crees? Votaron por ti y pelas. Se pasaron de chorizo. Eso también estuvo muy padre. Yo estuve viendo spoilers en la tarde. Que hablaban de que, este... De que ya se estaban haciendo los bandos. Que fíjense que eso me tocó verlo de primera mano. No, el día de la transmisión del primer capítulo. Ahí en el cine. Que yo las veía así como un grupo y otro grupo. Y ya luego ahí en medio está así. Y yo dije... Esto está chistoso. Y ya hoy todo tiene sentido. Hoy todo tiene sentido. Friki dijo que Madison y Georgiana ya tenían pedo. Y yo explotó. Sí, explotó. Y ya yo ahí nomás. Así de... ¿Y ahora? Habrá que ver qué pasa. A ver si ese reality... Mira, yo ya ahora que ya soy conductora. Ya me pueden contratar ni sin atacarse también. Yo ya vieron que sí les conduzco. O culero. Pero les conduzco. Solo hice silencios con Kim. A lo que yo entendí... A lo que yo entendí... Alcancé a cachar. Tenemos las perras del mal. Que pues si recuerdan quiénes eran... Era Rudy. Madison. Rudy Madison. Sirena. Sofía. Pero pues Sofía no quedó en las más. Y Mista que tampoco está en las más. Entonces asumo que las que sobran son las gatitas del bien. Que supongo que es Zoro. Belvede dice que ya es libre como el viento. Pero... Vamos viendo. Guajardo y Georgiana. Entonces pues... Yo creo que ahí... A ver qué explota. Porque también ya vimos que las perras del mal se pusieron de acuerdo a lo que cuentan. Se pusieron de acuerdo para votar por Zoro. Y Zoro como que ahí tenía estrategia con alguien. Me gusta. Mañana la vamos a tener. Mañana. Vamos a tenerlo. Mañana le cuestionamos. ¿Quién es esa que la traicionó? ¿Quién fue la Judas? ¿Quién fue la Judas? Se va a atacar. Mista otra vez. Está bien. Que se ataque. Hay que me jale de los pelos cuando nos toque encontrarnos en... En nuestro nuevo tour. De las nada que verientas tour. Es cierto que Georgiana empujó a Madison. ¿Dónde? No sé dónde. La Judas fue sirena. ¿Será? Es que... Yo como andaba Jijijaja. Nunca me di cuenta de como de quiénes andaban en contra de quiénes. Pero... Está interesante. Está interesante. Mañana vamos a tener a Zoronasti. Ay, Rurum. ¿Qué crees? Vamos a tener también a... Ay. Bueno, vamos a tener también mañana a Dimitra. Y vamos a tener también un invitado especial. Que no les voy a decir el nombre. Pero es maquillista. No es Madison Guajardo. Lo dio a entender en el canal de Sirena. Uh. Fue Sirena. Muy bien. Gracias por descubrirlo. Y pues ya no tienen por qué ver entonces el canal de mañana. Toda la... Todo el chisme ya se rerumbó. Pero Rurid, ¿y por quién votó? No sé. Ha de haber votado por ella misma, yo creo. Ya se le van a dar las fragmentadas de la moda. Luis. Va a estar Luisito Torres. Luis Torres mañana... Este... Va a estar en el canal. Espero que sí lleguen las dos. Espero que llegue... La Zoro. Y que no hagan... Hacemos las nosotras mismas aquí en el canal del Coven. Pero pues... Supuestamente mañana. Y mañana también les vamos a tener... Otra sorpresa todavía. Mañana mucha sorpresa. Todas las invitadas que nos hemos traído en toda la temporada. Aquí va a estar. Ve a ver. Deja pozo con mi vasito. Bueno, van a decir que no lo sé poner. Que esto va al revés. Pero pues no le hace. Ahí estamos. Perdón, llegué tarde. Pero... Para ti como estuvo el doblaje. Yo estoy viendo la historia. Yo dije... ¿La Bajardo se está haciendo güey o qué? Y ándale que revive. Y yo dije... Ay, mi tía Zoro lo va a dar todo. Y que la mandan a la... Ay, pobre chiquita. Oigan y Weisman... Yo creo que la siguiente sale. Tal vez. Tal vez no. Vamos bien. Tuviéramos fuerte los fuck yous. Posa con tu vaso. Sí vuelve. Regresa a la competencia. Uy, chula. Ya me traigo un... ¿Qué me traería? Luis Torres sí se pasó con Rodi. Fíjense que justo estaba platicando con Luisito Torres. Yo estaba viendo el capítulo y mira, yo estaba así. También estaba platicando con una jueza que... Uy, chica. Luego les platico. Me quedo con Luis como maquillista. Aquí Candy Muse le gustó mi look y dijo que estaba muy padre. Muy idiosa. Que yo era la más de la noche. Eso dijo. A Zoro le dieron su licuación y pa' afuera. Ay, mi Zorito. Zorito la menos. Ni modo. A Candy Muse le gustó mi look. Sí, la verdad que sí. ¿No les pasó que extrañaban a Letal? Yo estaba viendo el capítulo y decía. Y extraño a la tía Leti. Extraño que les diga que no se sienten nada. Solo las más. Y que les diga que es truco. Y que si lo van a hacer. ¿Qué estará haciendo mi tía Letal ahorita? Un minuto de silencio. Ya. ¿Qué opinas de la actitud de Rudy? Es que siento que estuvo extraño. Y yo siento que pasó esto. Ahí les va. No es una verdad absoluta. No es una verdad absoluta. Me trabé, perdón. Yo siento que pasó esto. En el primer capítulo. Donde Luis Torres le dice así como. ¿Eres esto o eres aquello otro? Y que Rudy le dice. Ay, lo que tú quieras papacito. Rudy tiene este modito. Entonces. Siento que Rudy fue como. Como. Ay, pues si tú dices que es verde. Es verde. Y si tú dices que es negro. Es negro. Lo que tú digas. Eso está correcto. Y siento que ella lo dijo como en este ánimo. Como de coto. Y siento que a lo mejor Luis. Fue como de. ¿Qué pedo? Eso siento yo. En el segundo capítulo. Siento que ya Luis. Fue como. A ver esto. Y como que Rudy también le contestó. Muy a su estilo. Y muy en su. Forma de ser. No siento que le haya hecho mal. Mala leche. Pero siento que Rudy tiene. Pues es como cuando. Luego a mí me ha pasado. Que yo tengo mi humor. Y luego. Este. Yo ando diciéndole. Que hay una nada que verienta. Y luego la nada que. No. Otro ejemplo. Porque lo van a. A pensar que es por. Por Rudy. Y no más por mixta. No sé si te digo. Ay. Este. Una vieja miada. Si. Es como si yo tengo a Run Run. Y le digo. Ay. Es una vieja miada. Yo se lo digo en mi coto. Y con mi humor. Pero. Puede ser que Run Run diga. Ay. ¿Por qué me dices vieja miada? Yo no te hice nada. Y puede ser que lo entienda. Como que. Como que se ofendió. ¿Sabes? Siento que así pasó. Y ya para este capítulo. Pues. Luis como que ya dijo. Mira. Ni te voy a dar crítica. Que hueva. Que hueva con tu actitud. Y pues. Rudy como que. Hasta se queda como de. What the fuck. Y entonces. Siento que por ahí. Fue la cosa. Siento que por ahí. Por ahí. Se fue la cosa. Y se salió de control. Es lo que yo pienso. No creo que Rudy. Haya sido deliberadamente grosero. Nomás porque sí. Pero. Pues bueno. Eso es lo que yo pienso. Igual mira. Me chupa un huevo la verdad. Y se pelea no. ¿Estás de acuerdo con que le pidieron catar a las dragas? No. La verdad es que no. Siento yo que cada vez. Ser draga está más cabrón. O sea. Al principio era como. Mira con que medio. Tengas buenas facciones. Y des el gatazo. Vámonos. Y ya después fue. Ah ok. Sí des el gatazo. Pero te tienes que vestir perra. Te tienes que vestir padre. Y ya luego fue como de. Ah no. Pero también tienes que hacer escenario. Ya cállate. Ahora. Ah. Fernando Belgrano muy molesta. Ya cállate. Este. Me distraje. Y. Luego. Luego pasó a hacer. Ok. Tienes que tener escenario. Tienes que tener tablas. Tienes que bailar. Tienes que actuar. Tienes. Ahora tienes que cantar. Entonces pues obviamente la gente que canta y dice. Ah pues mira. Las dragas cantan. Voy a cantar. Las dragas bailan. Voy a bailar. Los bailarines por ejemplo. La gente de actuación dice. Ah mira pues las dragas medio actúan. Pues vámonos. Pero ahorita ya es como. Pérate. Pérate. Tampoco podemos cantar todas. Y tampoco podemos. Pero bueno. Para eso son estos realities. Te van a poner un reto de costura. Uno de canto. Uno de baile. Una de actuación. Uno de tal. 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 Y ahí nos vamos. Entonces. En este caso pues. Tocó cantar. Ni una canta. Medio vuelve. Bueno vuelve si canta pues. Pero medio ahí. Las pelucio. Y a ella como que medio dijo. Ay pues ándale pues tú. Pero pues ya. El vestuario de sirene sabías. Claramente no me ven. Ah bueno. Sí. El primero. El de la talía. Sí. El de Mariana del Barrio. Pero pues es un pedazo de tela ahí vieja. Y ya luego el de abajo también. Es lo que ya me pidió. Estaba feo. Pero pues es lo que me pidió. Y lo que traía Talía. En aquellos momentos. No insulten a Viesca. ¿Qué opinas del desempeño de Belved en el capítulo hoy? Pues creo que era su capítulo. Demasiado tarde. Demasiado tarde. La chuba. Que así. La verdad es que yo no siento. Bueno. Miren. Soy bien fraco. Gracias Jorty Valdés. ¿Te gustó Belved en la más talía? Siento que. O sea. La voz estaba padre. El baile ahí medio. Estaba chistosito. Pero pues. Está bien. Está bien. Y el look. Se me hizo como de los más rescatables. La verdad es que. Para el tema que es. Que es como de mis temas más especiales. Y que si recuerdan. Yo ya lo había hecho primero. Este. Como que. Como que en general. Se me hicieron feos todos. Todos. Como que no. Como que ni tenían alma. Y. Ay no. Estaban feos todos. Estaban bien. Fetorros. Pero bueno. Ya de eso. En eso. Aondaremos mañana. En el. Este. En la ruñición. Y el de Belvede. Se me hizo como de los mejorcitos. Ejecutados. Cuando salió. Dije. Ay que feo. Que feo. Mezclar. Dorado. Dorado metálico. Con dorado mate. Con otros dorados. Y con la botita dorada. Es como. Era como dorado. No se le llama. Como oro viejo. Y otro. Ay no. Me choca mucho. Cuando mezclan así. Es como cuando. Tus negros. De. 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 La ropa. Y el del pantalón. No combinan. O cuando los blancos. Uno es muy blanco. Y otro es beige. Ay. Me da como. Ñañera. Y en este caso. Era así. Era como. Hay muchos dorados feos. Y ya después. Vi todos los demás. Dije. Pues ese está más padre. La pasarela de Rudy. De Rudy. Duró dos años. Sí. Estaba. Estaba larguísimo. El capítulo. Duró dos. Casi dos horas. No. Estuvo larguísimo. Yo creo que la tuenda de Cipher. No superó el de. Ese es un gran problema. Con el de Cipher. El de Cipher. Siendo que estaba cool. Estaba ok. Pero ya habíamos visto algo muy padre. La vez pasada. Entonces. Estuvo padre que se autorreferenciara. Pero. Siendo que es de los looks. Que a lo mejor no. No. No le show tanta gana. Pienso. No sé. Puede que me equivoque. A lo mejor a ustedes. Si les gustó. A mí se me hizo cool. De hecho yo. Me tocó ver ese. Porque no lo vi en vivo. Me tocó verlo. Cuando estaba por ahí tirado. Y. La textura estaba muy bonita. Estaba muy padre. Pensé que el Chewbacca era bien. No hombre. Se tocó mucho la Zorro. Porque la Chuffin no va a tu revisión. Pero si es la de Sirena. Ella sí le pagó. Luego les platico por qué. ¿Qué piensas de las coreografías de Jensel? A mí una vez solamente. Me ha tocado trabajar con Jensel. Y es muy bueno. La verdad es que. Su cuerpo de trabajo es muy muy bueno. Muy profesional. Todos los chicos son súper lindos. Y. Es como de tra tra tra. Y tú te quedas de ahí. Yo nomás por eso la estaba viendo. Y yo nomás estaba comiendo palomitas. Yo estaba ri y ri. Pero bueno. Madison es inocente. Joriana quiere hacerse la víctima. La acusará a Madison de que la golpeó. Ay. Es que yo me sé si chisme. Pero no se los puedo platicar. Otro día con más calma. Pero si Madison no. Madison es inocente. Madison es de las personas más profesionales que conozco. Y no se metería. Yo creo que ahí más bien son como piques de ellas dos. Mira. Una versus la otra. Se respeta. Nomás se ve de lejos y ya. Los Valerians son muy buenos. Y están muy buenos también. Rigoberto Martínez. Yo creo que el señor Jorge es muy. Sobra. ¿Por qué? ¿Por qué, bebé? ¿Por qué? No sé. Yo no les creo ese pleito. Pero yo sí se los creo. Yo sí se los creo. La verdad. Bastante. Sí. Se los creo. Te quiero mucho, baby. Ya me enojé con el capítulo feo. Tranquila, preciosa. Sin enojarse. Aquí acuérdense que se enoja, pierde. Me dijeron por qué no fueron la semana pasada. Belby y Guajardo. Ah, le tengo que decirme. Bueno, el chiste es que cuando vino Belby, le pusieron. Yo ahorita, a ver. Rasgos generales. Este, yo no estoy trabajando en cabaret. Yo, la temporada pasada estuvimos ahí trabajando. Esta temporada no. Por varias situaciones mías. Este, y. Eh, pues de ahí nos agarramos a las chicas. Ahorita, pues se les extiende la invitación para el día miércoles. Que es el día que grabamos. Hoy no grabamos, grabamos hasta mañana. Y ahorita termino. Mira, me voy a mimir. Mañana me levanto a trabajar tranquilo. Tranquilo, fresco, sin alcohol. Y ya en la noche ya grabamos. Entonces, este. Por ejemplo, se le extendió la invitación a Belby. Que fue la que vino en el primer capítulo. Pero le compraron el vuelo a las 6 de la mañana. Entonces no pudo grabar. Y luego se le extendió a Guajardo. Y pues por raciones de fuerza mayor de ella. No pudo venir. Entonces, pues no vino y ya. Pero pues como quiera tuvimos aquí varios invitados. El día de mañana está invitada. El día de mañana está invitada. Sormiau. Que viene con la Dimis. Entonces, pues va a haber mucho chisme. Y pues este. Ya se le había extendido la invitación a Luisito Torres. Y ya me la aceptó. Así que apenas va a regresar de Ciudad de México. Y él estaba bien apuntado de ritmo. Entonces mañana vamos a tener mucha gente. A ver cómo nos acomodamos en el sillón. Rum, rum. Pero pues aquí vamos a andar. Pero todo bien, todo bien. No hay tanta cosa. ¿Team Madison o Georgie? A ver, pónganme aquí. ¿Son Team Madison o Team Georgie? Nomás para saber. Nomás para picarles aquí la cresta. Yo espero que no le digan nada de los zapatos a Zoro. La perra lo tienen dorado, en blanco, en plata, en todos los colores. Madison, Luis Torres es muy guapo. Madison, Madison. Team Velvet. Madison, Madison, Madison. Georgiana. Ay, Madison, Madison, Madison. Madison, claramente. Madison, Madison. Georgie. Georgiana. Madison, Madison, Madison. Madison, ninguna. Madison, Madison, Madison. Madison. ¿Me electrocutaste? Pedrito, me electrocutaste. Madison, Madison. Ay, falta que venga la Madison. ¿Por qué no ha venido? Madison, Madison, Madison. Georgie. Madison, Madison. Madison, Madison. Madison, Madison. Madison, Madison. Zoro. Eso no entendió. Team La Paz. Madison, Madison. Ya. Se cierran las llamadas. Ya entendimos. Una rosa. Me electrocutaste. Electrocutaste, Pedrito. Joaquín. Ay, Joaquín la rata. Ay. Yo qué quiero conocer a Joaquín la rata y la París Bambang. Nomás hablan, no me pestes de mí. Ni modo. Ahí me tocará para la otra. Madre París. Pues la tuya, tal vez. Cristian Peralta. Hoy Madison se me figuraba a Cristian Peralta. Poquito. Soy el del TED. ¿Con quién? Ya no te llevas. Uy, hasta nos reconciliamos. Pero ahí luego les platico en su momento. Joaquín. Porque Joaquín no canta, no baila, no tiene presencia escénica. Ni jodlasma de eso. Espérate. Espérense. Aquí no le tiren odio a mis hermanas. Poquito. Ya. Ya estábamos entre quién. Aurora. ¿Qué opinas de la parazarela de Guajardo? Tuvo rara. Siento que estaba mal diseñada la espaldera. Porque, pues, tío, obviamente se cayó. Claramente hubo algún temita ahí. No necesitaba muy pesada por lo que le pusieron atrás. ¿Qué pasó? Pero siento que estaba muy despegada. Le quiso dar profundidad. ¿Cuándo invitas a el Johnny Liu? La siguiente semana voy a andar en Ciudad de México. ¿Será que grabamos con Johnny Liu? La siguiente semana voy a estar, creo que en Rico. Pues digo, falta que me confirmen. En la revisión. Bueno, digo, en el capítulo. A lo mejor ahí nos quedamos a platicar. Y el día siguiente voy a andar también por ahí. Entonces, vamos viendo, vamos viendo. Nos vemos la siguiente semana en Ciudad de México. Por lo pronto, esta semana voy a estar en mis comerciales. Voy a estar aquí en Guadalajara, en Silhouettes. Voy a dar dos grandes shows. Uy, chica. Estoy muy, muy fascinado porque son shows, bueno, más o menos nuevos. Mezclados con unos viejitos y unos con nuevos. Pero estoy muy, muy, muy feliz. Ya saquen. Ah, no, esto lo vamos a decir. Que ya vimos cuatro de cuatro capítulos y solo con las mismas botas. Ay, dígale que si calza del cel le presto cualquiera de mis zapatos. Ya quiero ver el versus con Mista. Yo también, contrátenos. Creo que vaya con la Hidden. Boo versus Who. Ay, me gustaba más el de nada que verientas tú. Pero pues bueno. Ay, déjale, voy. De hecho, me hace con el... Yo no le digo para decirle que vas mañana. Mira. Aprendan a escuchar la siguiente semana, chula. La siguiente semana. Me da mucho coraje que dices que no sabes el chisme de Maci y no he llorado. Pero no cuentes nada. Solo quieres atención. Y además dices que Sifer no debió de ganar. Ya no eres la misma. Ya se te subió. ¡Hora! ¡Hora que ya se me subió! Para mí se me subió desde el primer capítulo. Me da mucha risa cuando que, por ejemplo, uno ya no puede emitir ningún juicio respecto, por ejemplo, a Sifer. Ya lo hemos hablado en otros capítulos. O, por ejemplo, cuando papelito, todo el mundo lo quería. O cuando han querido, no sé, a Georgiana, por ejemplo. Por decir nombres. Estoy diciendo nombres a los güey. Porque luego van a decirle a Paper. Dijeron que ya no te crean. Que, sencillamente, yo estoy diciendo que a mí no me encantó este look. No estoy diciendo ni que Sifer lamentas, ni nada de eso. Y entonces se ponen en... ¡Oh, entonces! Tranquilas. 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 Y además, yo siempre he dicho que cuando algo no te gusta, no lo consuman. No lo consuman. Tranquilas. Tranquilas. Bien fácil, mira. Le puchas a salirse del en vivo. Le pones primero 100 pesos. Me mandas 100 pesos. Y luego te sales. Te sales del en vivo. Y mira, tranquilamente. Aquí, duro, amor y paz. Chicas, por favor, me dediquen. No, nada más controlen sus emociones. Y piensen poquito lo que escriben y lo que dicen. No como una. O sea, una lo dice porque de ahí no te necesitamos, ¿verdad? Preciosas. Y de ahí sacamos para la renta, ¿verdad? Pero, tranquis. Y se atacan. En sin atacarse. Que se atacan. Que se atacan. Déjame que ya... Sí, también se me antoja. Fíjate. Me ataque. ¿Quién se atacó aquí? A ver, ¿por qué se atacaron? Requisito para salir. Sí. Mira. Pon tu 20 pesos. Mira, somos 400, casi 500. Oh, qué perro. Somos casi 500 personas aquí viendo un jote. Estoy diciendo pura babosa. Ahorita, mira, es extra guapa. Gracias, baby. Tal vez son mis dientes. A lo mejor ya está haciendo efecto del botox. Que yo creo como que no mucho, pues. Pues, se hace lo que se puede. Pero sí, mira. A ver, ¿qué? ¿Aceptas memes del debate? Ay, sí. Estaban muy buenos. Ay, unos muy buenos. Porque ayer éramos, ¿qué? Astrólogos. Antierro éramos políticos. Y hoy somos expertos en drag. Tim Claudia Chainbone. Vamos viendo, vamos viendo. Jote de la moda. Es que yo aquí no estoy tan letrado en qué se puede decir y qué no se puede decir. Pero, ¿a quién nos? Mira, navegando. Porque, ay, mi último video no se pudo monetizar. Van a quitar la monetización porque les puse canciones. Porque invité al DJ Yavis. Y, pues, resulta que el DJ Yavis no se puede en esta plataforma, preciosos. Entonces, pero sí, mira. Si cada uno de estos casi 500 personas donara 10 pesos, ya me saldría mi día de trabajo, preciosos. Ya valdría la pena la bañada. La verdad es que sí dice que le pagaron. Yo le creo. A ver, es que aquí, mira. A ver, Osmel. Ahí te va, directita. Tú estás hablando de algo, de un tema que no conoces. Georgiana no te conoce, no es tu mejor amiga. A lo mejor sí. Yo tampoco estoy diciendo que Georgiana esté mal. Aquí la situación es que tienen que entender que son dos dragas. Una está diciendo una cosa, otra está diciendo algo contrario. Y que no porque sea lo contrario quiere decir que sea erróneo las dos versiones. ¿A Georgiana la golpearon? Sí, sí la golpearon. ¿Saben por qué la golpearon? ¿Saben el contexto? ¿Cómo estuvo? ¿Saben todo? No lo saben. No lo sabes, bebé. Aquí la cosa es que Georgiana está acusando a Madison de que ella la mandó a golpear. Georgiana no tiene los datos duros, no tiene los pelos de la burra para decir, ella me había mandado a golpear. Yo no creo que Madison fuera. Obvio. Yo tampoco tengo la razón. Porque yo ni sé bien cómo está el chisme. Es más, yo ni sabía cómo estaba lo de que habían golpeado a Georgiana. Hasta que lo vi en las redes. Hasta que lo vi, lo escuché de las chicas de Ciudad de México. Hasta que me platicaron con pelos y señas como estuvo la cosa. Entonces yo estoy seguro que Madison no tiene nada que ver. Digamos que ya no es su plaza. Pero tú te estás atascando. Ojalá te estuvieras atascando, no estarías aquí tirando. Te estás atacando. Que porque yo estoy diciendo, nadie está diciendo nada de Georgiana, ni de Cífer, ni de nadie. Tranquila. 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 Reina, es una collab de la moda con Papi Ro. Ese es otro tema que ahí... Ese sí no me lo sé bien. De ese no voy a hablar porque no me lo sé bien. Pero vi que la marca... De hecho, sí, ya sé qué marca es. Ahí estaba padre. Estaba muy padre la chamarra. Pero bueno. ¡Holas! Ay, mira, este ya se va a salir. El que no puedo operar con la tiquita, etcétera. ¡Ay, no, hombre! No, ya. Aquí va otro. Respetamos. También tenemos este... A mí este va mucho... Espero que un día conocerte. Te agradeces, baby, por tus donaciones. Este... Mira, Jorge Adaya acaba de descubrir los guys en internet. Jorge. Acaba de descubrir que en esta plataforma hay mucho hetero que me empieza a seguir. No sé por qué me siguen. Y no sé por qué se meten a mis en vivos sin... Bueno, supongo que a lo mejor les da curiosidad conocer qué hay detrás de un homosexual. Pero bueno. Que se salgan las atacadas. Sí. Veinte pesitos y se pueden salir al lado. Esa comedición de negro y verde. Negro lomo. Gracias. Y más o menos. Mira, el Stevie Velvet también ya se va a salir. Tu look fue increíble. El mejor del episodio. Gracias. ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Cuál fue tu inspiración? Ah, le voy a hacer las fotitos este fin de semana. No, se las he hecho, la verdad. Estaba inspirado... Eso realmente lo había diseñado desde hace... O sea, cuando estaba en la universidad. Hay una película que está basada en un libro de niños que se llama... Este, donde viven los monstruos. O guarde el Stinksar. Y a mí me gustaba mucho por... Gracias, Carlitos. Daniel Scumayor. Me gustaba mucho una editorial de... ¿Cómo se llama? Mulberry. Donde las modelos salían con monstruos. Entonces, este... Dije, yo quiero ser la modelo, pero quiero ser el monstruo. Solo estoy dando mi opinión. Este... Y ya, pues... Pues lo conjunté, pero lo hice más acá. Más de colorcito, así más, como me gusta. Trae el color de Alexis Mugler. Sí, Alexis Mugler inventó el color verde. Siento con el 2K viendo en vivo la más... La preña. ¿Cuándo haces quién hizo el Chewbacca? No, no sé. Realmente era un vestido que cortaron y le pegaron tres pelucas. Pudo haber sido quien sea. No es cierto, no es cierto. Últimamente le jaló mucho los pelos a la seriedad porque es mi amiguiti. Pero, pues bueno. Me siento en la temporada 1. Tranquila, tampoco. Tampoco hay que ofender. No es cierto, no es cierto. Beba, ¿cuándo tienes Fashion Puerto para reyarta? No me han dado. Ay, la verdad es que... No, no. No me han dado. A mí me encantó Ciber. Es que a mí sí me gustó. A mí... Es que, insisto. Luego no quieren escuchar. Yo dije, a mí sí me gustó Ciber. Pero ya tenemos un contexto de algo anterior. Te amo, Beba. Gracias, André. A ver, te admiro mucho, Bebé. Por cierto, Ciber la más siempre. Sí, la verdad es que sí. O sea, siento... Digo, no estoy dando spoilers. No estoy... Siento que ese es el look más débil que le he visto a Ciber. Pero, chica, trae unas cosas bien perras. Si quieres conocer a Joaquín, vente aquí. Quítate el pique en mayo bien. Oh, voy a llegarles de sorpresa. Osonari, gracias por tu colaboración. Ya saqué el TR, ¿qué? El terreno, madre. Ay, chula, pues... Mira, con estas deudas... Me he pagado la renta. Hoy en la mañana me acordé que me falta una renta por pagar. Qué vergüenza, pero bueno. Quiere hacer buenos looks en Guadalajara. Daniel Mindiola. Casablanca, creo que también está acá en Guadalajara. Él hace cosas buenas. Él hace cosas muy padres. Como para Drugs. Y yo, nada más. Porque está, por ejemplo, Raúl Orozco. Está Salim. Hay muchas gentecitas, pero se enfocan más como en... Pues en vestuario general. Pero así que sean especializados en drag. Realmente son muy pocas las marcas. Ah, Benito Santos, por tú. Si te alcanza, amales. Yo ayer descubrí que los looks que crearon el show World of The World... Quedé... No, caché. Se le vieron los implantes a Sirena. ¿Cuál es tu? Amo tus looks cada episodio. Gracias, baby. Bueno, al menos eso me ha ido bien. La verdad es que hasta ahorita he tenido buenas críticas en los looks. Pues algo tenía que ir a hacer bien. Estoy como la de Can de Tecate. Yo nomás llegué a ser bonita y a estar ahí guapa. A trabarme, pero a estar guapa. Y ya. ¿Cuándo vas con Raúl? ¿A dónde? ¿Con cuál Raúl? ¿Con cuál Raúlito de todos? ¿Con Raúl Meneses? Salud, me te veo desde San Francisco. Gracias, baby. Gracias, gracias, gracias. Gracias, como cada en vivo. Gracias, 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 gracias. Ay, espérenme. Van muy rápido. Espérense. Me quiero bajar. Mi niña, ¿vió tu look en el episodio? Y en cuanto saliste, grito, mamá, yo soy ella. Mi pesote está bajando. California Sur. Muchas gracias. Enya. Enya. Ponme aquí cómo se escribe. Como enya o enya. Muchas gracias. Muchas gracias. Cada en vivo te veo, te leo por aquí. Sí, pero no sé pronunciarlo. ¿Vale a decir alguna vez? Pues no. Yo creo que no. Yo creo que no, porque... El choroto ya estaba sacando cuentas y caí en que sí me había buscado. Como en esas fechas me buscó porque quería vestuarios. Pero yo dije, ay, pero pues ella no puede quedar, yo creo. Pero ya después no me dio seguimiento, entonces pues ya, no quedamos en nada. Pero sí, sí me había buscado. Pero no, no va a haber. ¿Te quedabas en el mismo hotel que las demás? Sí. Chique, chique, chique. De hecho, les digo que por eso yo me quedaba. Porque decía, pues si me voy a ir al hotel, voy a estar sola como tonta. Y ningún alma para... Y el grinder no me servía, entonces pues pa' qué. Entonces mejor me quedaba ahí a ayudarles con las bastillas. Te encontré en la partida de... Me siento realizada. Qué bueno, bebé. Quédate con eso. ¿Cuánto vestirías algo de Rai? Rai, si estás por aquí, ahí te hablan. Enya. Enya, Enya, Enya. Muy bien. Ya serás Enya. Enya la más, la verdad. La verdad, es que hiciste el envío de hoy para quitarle audiencial. No, no, no. La verdad es que ya los estaba haciendo los jueves, pero por ejemplo, este jueves no voy a poder. Y mañana pues grabamos. Y luego el viernes voy a hacer fotos. Y luego el sábado trabajo. Entonces pues era hacerlo hoy. O hacérselos hasta el domingo. Pero como quiera pueden ir a ver el de la muchacha. Y luego se vienen a ver el mío. Tranquilos aquí, patos ahí. Patos ahí, patos ahí. A ver, Miss Universo. Como si... Miss Universo ciencia, ¿eh? Pero este fue el mejor capítulo. Estuvo muy largo y divertido. Pues sí, que te... Hubo drama y también buenos looks en comparación de otros capítulos. Saludos. Oye, ojalá... No. Gracias, baby. Yurjana la más favorecida. Ya podemos hacer teorías conspirativas. Uy, chica, pues sí. Ya casi se acaba la temporada. Tú dale. Tú dale. ¿Qué tal te cae Luis Torres? A mí me cae muy bien. La verdad es que es muy lindo. Es súper amable. Súper agradable. Súper guapo. Aunque eso no tiene nada que ver. Pero sí lo es. Tiquita hermosa. ¿Qué te veías? Ay, con una pestaña así. Con el ojito checho. Ay, no. Y nadie me dijo que me acomodara ahí. Pero bueno. Ya cuando yo estaba así de jiji, jaja. Pues ya ahí. Sí me veía bastante guapa. Para decirle a la final, sí. Ya tengo mis boletos. Ya tengo mi... Mi vuelo ya me mandaron. Mi vuelo y mi reservación. Así que... Ahí nos vemos. O sea que ninguna queda eliminada. Y todas van a la final. Yo no me sé bien las reglas de este programa. Por eso pusieron a este... A Johnny Cajomona a hacerlo. Porque yo no... Nunca la entendí. Va a ser madrina de lujo del nuevo antro de... Chia Pussy. Listo, Rij. Juzgado. Cállate que mañana va a ser tu invitado. Mañana aquí cuestionamos a Luis Torres. ¿Qué pasó? Mañana le preguntamos a Luisito. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la verdad detrás del mito? ¿Tú vas a conducir la final? Espero que no, bebé. ¿Qué no has visto la temporada? Papi Roo, nuestro patrón. Ah, que ahí se andaban tirando los perros el Papi Roo y el Luis Torres. Y uno decía... Ay, sí, yo sí. Viejas pirujas. Que no me invitan. ¿Viste qué? Candy Muse dijo que... Sí, sí, vi. Me dio mucha vida, la verdad. ¿No le hicieron la sabiesa, lorita? No, fíjate que no. Los implantes de los brazos de sirena. Ah, diferente. Por acuerdo en todas las reinas. París, van, van, tu patrón a calzón quitado. Es la mejor revisión de YouTube. Muy bien, bebé. Muy bien. Besazo. Bonita la pareja. Sí. Imagínense, sus hijos saldrían bien guapos. Vamos a armar una pasarela en Mary Time. Víjate en Mary. La rastra de Rudy con... Retraso. Era la semana pasada, no esta. Pues fue la semana pasada y esta y todas las capítulos. Como que alguien se tiene que arrastrar. Porque si no, no es tan a gusto. Juis, parís, van, van. Las perras. Con la pizana, acordamos nada más. Próximamente ya les estaremos informando. ¿Cuándo vienes a Monterrey? Se supone que iba a ir este viernes. Pero me lo cancelaron por exceso de presupuesto la venda. Entonces ya me lo regendaron. Pero yo creo que ya no se va a hacer la venda. ¿A qué hora te levantas? Me levanto como a las nueve. Hoy me levanté a las... ¿Sí? A las nueve. Vámonos. La boca sueca de Rudy. Con un ojo al Johnny y otro con mi tiquita. Mira, uno en la compu y otro en la tele y otro en el celular. Al cabo, yo sé que todos ustedes cosan de privilegio. Yo los conozco. ¿Para cuándo el only? Ay, no, preciosa. Ya uno está muy arrugado. Ya uno tiene canas. Entonces... La libeluda, la de Gala o la de Madison. Ay, no, hombre, pues la de Gala. Claramente preciosa. Solo no lo merecía. ¿Qué te sientes de que eliminaron a una reina de la moda? Ay, pues me chupó un huevo, la verdad. Por mí mejor que no gane otra chica de la moda. ¿Cuánto? No hay ninguna otra chica de la moda. No, ¿verdad? Soy yo la única con corona. Porque, pues, raga... Digo raga. ¿Cómo se llama la que no es raga? Catriona. Catriona no es chica de la moda. Fifi menos. Este, pero me salió del alma. Este, Rebel no es chica de la moda. Débora, no. Ay, mi pupu. Mi pupu es lo más cercano a una chica de la moda. Red Room. Déjame meto a tu cuenta para bloquear comentarios. Ay, déjalos. Déjalos, déjalos que... Que comenten los chiquillos, hombre. Aquí ni nos atacamos. Ustedes tienen, me odian. Miren. Para... Me pueden poner aquí 20 pesos. Y me mandan a shiflar al monte. Ustedes del lembre. Cando un pedazo de tu impacto. No, porque luego me quitan la monita. Si se hace un bebé. ¿Y tú crees que estoy aquí nomás para gratis? Pues no, bebé. La que se raga. Perdón, perdón. Te ves, salió. Te ves, salió. Una disculpa pública. Me estoy deconstruyendo. Te ves construyendo. ¿Tú eres de las perras del mal? No. Al contrario, no. Estás viendo que... No. Yo sería... No, pero es que yo sería de las perras de la moda. Bloqueo temporada. Ya bloquearon a alguien durante 88 segundos. Ya los estoy bloqueando. El rumor ya se metió. Ay, te quiero mucho. La verdad, por cosas como esta te quiero mucho. Eres un pan de Dios. Eres una luz así en este... Ay, qué bonito. Póngale aquí. Vayan al Instagram de Run Run, de Red Room Audiovisuales y pónganle que lo quiero mucho. Qué bonito. Cuando una fecha tuya en mi... Aquí en Guadalajara. Ah, me escribieron de chico para cotizarme. Ya les pasé mi cotización. Ahora resulta... Ahora falta que... Pues que les guste. Mis tres menos. La verdad es que todos... O sea, siento que no me sentía en una temporada de solo las más. Y menos por el tipo de reto que es. La verdad es que siento que era un reto muy rico. O sea, entiendo esta parte de... Que le dijeron a... A Rudy de que pues otra Frida. Y luego habiendo tantas obras de Frida. O sea, como tomar algo muy literal. Pero bueno. Y el de Georgie también pues era como... Otra Catrina. Otro gato. Pero bueno. ¿Cuánto cobras? Ay, sí cobro caro, la verdad. No te voy a mentir. De 15 para arriba. Pon tú. Porque ya no fueron novios. Ay, esas historias hasta los 100 mil. Mira, cuando cumplamos 100 mil seguidores aquí. Digo, suscriptores. Y otros 100 mil allá. O mándame 500 pesos y te mando un video audio. Un video audio. Un audiolibro. 50 y un pollo. Ay, Joaquín la rata. A mí, dame consejos para ser un pollo pasivo. Me llevo manchando a mi novio. Y se enoja. Ay, perdón. O sea, la risa a todos nos pasa. Quiero pensar que está chiquillo. Esta pregunta siento que es un buen servicio a la comunidad. Esto puede ser un buen tutorial. Un buen reel. Este, a mí, dame consejos para ser un buen pasivo. Llevo manchando a mi novio tres veces. Y él se enoja. Ayúdame. Pris, tú eres experta. Pues pongo que no sea experta. Pero algo le he de saber. Ahí les va. Mentira todo eso de que no tienen que comer. ¿A qué hora preñen aquí? Todavía no, bebé. Muchas gracias. Bisayas. Ay, ya no alcanzó a leer. Ay, aquí está la tía Fer. Red rumen friega. Red rumen friega. ¿Qué? Bueno, algo así. Gracias, tía Fer. Aquí está la tía Fer. Ay, Fer, tú no estás escuchando estas cosas. Pero ahí les va. Es por el bien de la, de nuestra comunidad. Ahí les va. Claramente por ahí, pues siempre va a salir caca. Porque pues por ahí sale. A menos de que a usted le salga caca por las orejas o por las narices. Pues por allá le va a salir, ¿verdad? Entonces, es normal. ¿Y que tiene pelos? Pues ahí hay pelos. ¿Y que está morenito? Pues ahí está morenito. ¿Y que si tiene verrugas o que tiene almorranas? Pues ahí está. Para eso es. Para que salga, no para que entre. Entonces, este, a menos de que ustedes, sea muy estreñido. Porque tengo amiguitos que me han dicho así de. Ay, es que yo soy bien estreñido. Y pues mira, siempre furries. Puro perfecto. Así de que, como cuando vas al baño. Y que te limpies con el papel y el papel sale blanco. Y dices, tin, 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 perfecto. Así. Entonces, hay gente que sí es muy estreñida. A lo mejor así le pasa. Pero a lo mejor si usted come mucha fruta y verdura. O, 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 pues, para lo suyo no son los eructopedos. Porque pues a lo mejor le sale muy aguadito. Entonces, muy probablemente la vaya a cagar. Entonces, si tú le vas a cagar, no hay pedo. O sea, ya cuando tienes una relación de novios, pues es normal, como ya lo dije. Por ahí sale, no entra. Entonces, si entra, pues obviamente va a salir. Pero pues más cafecita. O verde, depende de lo que hayan comido. Entonces, hay algo maravilloso que se llama enema. Usted puede comprarse los enemas hasta en la farmacia más cercana. O ya estamos en la edad tecnológica. Usted le puede apuchar ahí y buscar en alguna, este, sex shop o en alguna de esas cosas. Y le pones enema. Hay unos que vienen muy tecnológicos. El enema que es básicamente es, es con lo que le sacan los moquitos a los bebés. Que le puchurras y se le sale. También no sé si han visto videos de estos. Puse para sticker la más pintada en tu final. Ay, espérame. Ya me distrajeron, se me va a olvidar. Ay, qué coloro me veo. Ven, ya se me fue la onda. Aquí estaba. Ah, han visto videos de esos donde luego les echan agua. Más bien que hay como tubos y que les echan agua y luego sale todo. Entonces, así funciona la cosa. Cuando hay un orificio, un ducto, que está taponeado y le echas presión, sal. Y pues sale todo lo que tenga que salir. Entonces, te confieso que eres... Gracias, baby. No la distraigan. No, no me distraigan porque se quedan sin tutorial. Entonces les decía, venden unos enemas. Hay unos muy tecnológicos que viene como la perita. Es como una perita como de esas capachurras. De esas que vienen en el salón de química. Y traen como una varillita. Entonces, esa se inserta. Entonces, obviamente, yo les recomiendo que le pongan o cremita o lubricante. Entonces, entra. Para esto, pues obviamente, tiene que ser con agua tibia de preferencia. Si es fría no pasa nada, pero pues se va a sentir más rarito. Y si es caliente, pues se van a quemar la cola, ¿verdad? Entonces, tienen que hacerlo con agua templada tibia. Entonces, la perita tiene que tener mucha higiene y ser súper limpios con su enema porque, pues eso está en contacto con caca. Y ustedes saben que luego eso atrae las moscas. Entonces, agarra su perilla. La perita succiona el agua. Esta cosa tiene agua. Entonces, miren. Lo insertas y le puchurras. Entonces, se apachurra. Toda esa agua, obviamente, va a entrar por tu anís. Y ya después, vas a correr al baño y sale todo. Yo les recomiendo que así lo hagan. Entonces, puedes hacer eso unas dos veces. Se supone que no se recomienda hacerlo diario. O sea, te dan tan bueno. Si tuvieran tanta suerte de andar coge y coge todos los días. Bien por ustedes. Entonces, que envidia que les caiga un trueno, la verdad. Entonces, pues sale todo eso. Y seguramente te va a dar como esta sensación de que quieres hacer popó. Entonces, tú haces. Tú haces. Desechas todo lo que tengas que desechar. Lo vuelves a llenar tu cosito. Le vuelves a puchurrar. Entra más agua. Y sale todo limpio. Tú vas a sentir. En algún momento vas a decir. Oh, mira. Esto ya está todo limpio. Ya puedes comer de ahí. Y sí. Efectivamente. Entonces, obviamente, pues ya te bañas. Andas guapito. Y ya, pues sales con tu viejo. Y pues mira. Vámonos. A darle rienda suelta. Insisto. Hay algunos que ya están más hardcore. Que traen como hasta bolitas. O traen como un cosito. Si son principiantes. Hay uno que es como la bolita. Y trae un palito finito. Entonces, nada más le ponen un poquito de cremita ahí. Y va a entrar. A lo mejor van a sentir como raro. Pero, pues. Ahí se anda queriendo meter. Cosas por la cola. Pues. Su decisión. Su cuerpo. También les sugiero que no se han metido cosas grandotas. O sea, tranquilas. Tranquilas, preciosas. Pero bueno. Otro día platicamos más de esto. Que estamos en la clase de Plummer. Si lo vuelve a poner. Sí. ¿Qué? Ay. En el contexto de que el rurrur está aquí escribiéndome. No entiendo. Pero bueno. Así se hace un nuevo. Continuamos con las. Ah, bueno. Y así créeme que nunca. Nunca, nunca, nunca. De los nunca. Lo vas a cagar. Es comprensible. Porque todos fuimos chiquillas. Y a lo mejor. Este. No conocíamos. No sabíamos. De qué va la vida. Pero ya. Una vez que conoces el enemigo. Pues mira. A gusto. Por ahí una vez. Habla de una clase. De que con las botellas. Pero a mí se me hace muy. A menos que estés muy boquetona. Porque pues la boca de una botella. Pues tú. ¿Qué es esto? Pues no sé ustedes. Pero el mío está más chiquito. Entonces ahí no cabe. Pero. Pues según la gala. Que con este. Ah, también he escuchado. Que luego se pueden meterte. O cosas dulces. No sé. También sé que la gente. Luego pueden meterse alcohol. Y se ponen borrachos. Pero bueno. A partir de 30 años. ¿Puedes entrar a la más droga? A partir de los que puedes. Bebé. Tú dale. Hoy no hay chacal bañándose. Mientras aguantas. Hace la chingada. Suéltenme en la grupa. Mi hija es mi toteras. La vez pasada. Yo estaba aquí. En el gran en vivo. Y consta que no tenía el otro celular. Y entró una cuenta. Que se puso mi nombre. Y se puso mi foto. Y ahí puso. Que estaba con un viejo. Y que no sé qué. Y este. La puño. La puño. Y fueron a decir a la grupa. Que tenía un viejo. Y ahí me traían de los pelos. Y la semana pasada. Pues el sábado. Salí de fiesta con el transtorno. Y pues ustedes escucharon cuando llegó. Bajé por él. Y pasó por aquí la figurosa. Y ahí andaban. Que otro chacal. Déjenme. Y yo sola. Sola. Pero bueno. ¿Qué tal el chisme de sin atacarse? Estuvo fuerte. La verdad es que estuvo fuerte. Yo sí lo siento muy real. Yo sí lo siento. Yo siento que sí están. Pero el oficial sale así en amarillo. Ah. Pues mira. Pero pues la gente no sabe. Y fue y le puso en la grupa. Y yo mira. Curries. Tú y Greta han sido las únicas chicas de la moda. Yo metería dos. Dos más pontu. Pero ahorita no vamos a. Pepsi o coca. Es que fíjate que me gusta más la coca en sabor. Pero la Pepsi me gusta más en imagen. Pero pues. Como quiera con las dos. Se te sube el azúcar con eso. Tú te oí súper padre. Muchas gracias. Ya viste que habrá un concurso para dragos curos. Sí. Yo lo compartí. Yo lo compartí. Se me anda antojando audicionar. Fíjate. Que las pidan como enemas de ducha. Ah. Chi. Si le ponen una sex shop. Créanme. Ustedes lo pueden comprar desde aquí. Desde Instagram. Desde Facebook. Están baratas. Y es mejor cuidarse. Tener como sus cuidados. Al luego andar ahí dejando su cagadero. Créanme que sus novios se los van a agradecer. Si audicionas. Sí se me antoja. Fíjate. Porque aparte podría audicionar con gamborimba. Ya no. Con abiesca. Y pues gamborimba va más de eso. Entonces se me antoja. Hacen la peluca de iguales con la... Guardate esos videos. Gachas baby. Gachas. Gachas. Adicionamos tus dragos curos. Sí se me antoja. Fíjate. Porque siento que no lo he... No lo he explotado tanto. Y pues en la matraga no creo que me dejen entrar otra vez. Pues... Hosti. ¿Cuál es el chisme? Ahorita todavía no hay bebé. Estábamos hablando de cómo hacer enemas. Eso quiere decir que la grupa viente... Sí, maldites. Maldites. Perdón. Les vas a ver a coca. Me falta el novio para poder hacer el enemas. No bebé. También te puedes hacer enemas si te vas a introducir dildos. O si te vas a introducir bolitas. O si te vas a introducir lo que tú quieras. Puedes hacer tu limpiecita. Y mira. Tú te das amor solito. Y mira. Fury. Vámonos. Entonces cuáles más incómodos son. Hay todos. Yo creo que aquellos de arriba. Los que no tienen... Ah, no es cierto. Esos amarillos. Que no tienen nada de plataforma. Nada, nada, nada. Digo. Tienen mucha plataforma. Pero no tienen nada de soporte. ¿Has probado Viagra? No, bebé. Afortunadamente. Mira. Siempre andamos así. Entonces no ha hecho falta. Ya el día que haga falta. Pues vamos bien. Me urge a ver sus tiresias en oscuras. Ay, sí. La tiresias es bastante buenaza. ¿Cuál es el día en medio de sin atacarse? Ah, pues que se andaba... La Madison confrontó a la Georgie. Pero fuerte. Pero fuerte. Por eso ve el veructa en el camerino maldite. Ay, yo eructo porque en algún punto dije... Ay, pues mira. Palabras del gran Cherk. Cherk. Más vale afuera que adentro. Experta en enemas. Pues que ni siquiera es que sea experta, bebé. Pues es que es... O sea, sí la vida. Este, si son pasivos o siendo activos, tienen que saber de esas cosas, bebé. Si tienen vida sexual, tienen que saber de esas cosas. Porque, por ejemplo, si tú eres activo y tu novio es pasivo, claramente. Y ves que constantemente te deja sucio. Pues como que dices, mira, bebé, te compré un regalito. Mira. Vas a ser el más feliz. Y ahí sí te puedes atascar, preciosa. Y darle a la... Al mole de olla. A la olla del mole. Que podría participar en la madrugada con el nombre y la rucucos con el otro nombre. Y comenta. No lo sé. No lo sé. ¿Por qué le echaron mucho rayo al olita del... No, no, no. El coco no. El coco no. Ay, mi bebé chiquita. Chero, Madonna, Madonna. Ahí vamos a empezar con las preguntas. La vez pasada se pusieron buenas las preguntas. Al otro día además me dejaron un cacón en la cama. Ay, pues es que les digo, o sea... Es que insisto. Es higiene personal, o sea... Por ejemplo, entre hombre y mujer, pues sabes que te tienes que lavar ahí. Ella también. Por ejemplo, también ella está muy de moda que luego a las chicas les gusta meterle los dedos a los chicos. Y por ejemplo, también si tu novia te va a meter dedos, pues también hay que limpiarse. O sea, también es para héteros. Para todos. Y de hecho, no sé si les ha pasado. Que hay veces donde como que te sientes sucio. Pues hay que lavarse. Hay que ser los más limpios que se puedan. Sean higiénicas. Pero bueno. Go, 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 go. O introducción. ¿Quién fue tu más y tu menos? O sea, si nos vamos a los dos retos. Yo diría que mi más fue definitivamente... Porque ahí también eso quedó bien raro. Porque a Cifre siento que no le fue tan chido. Pero si Luke estaba perro, entonces ganó. Y siento que Velvet lo hizo bien en los dos. Entonces, para mí mi más hubiera sido Velvet. Velvetin fue mi más. Mi menos... Hay todas las demás. Acá la roja debería diseñar su Dragos Crucini. Y está muy padre. Pero ya me gustaría verla... Yo creo que la siento más como para Plataforma de... La más draga. Más que para Drag Race. Me gustaría la más draga. Tires y siga la... Guerra de Tangos. Yuchana sigue atacándose en Twitter. Guárdalo para la revisión. Por eso dije que todas las demás. Tranquila, tranquilas. Tranquila, Rungro. Tranquila. La Rungro siento que se enoja mucho. Siento que es como... Como campanita. Que nada más puede tener una sola emoción en el mismo momento. Preguntas. Alfonso Weisman o Luis Torres. Quien te cae mejor. Pues que he convidido menos con Weisman. Entonces voy a decir que... Luis Torres. ¿Has visto Drácula? Claro que la he visto. La última temporada no la he visto. Pero sí. La teoría de la puchaina de la moda. ¿Qué es eso? Como lo decían, ya tiene una estrella rosa. ¿Qué quiere decir? No tengo idea. No tengo idea. Solo se salvará. Mira, de las reglas ni hice. Dice el Rungro que sí es. Sí, sí eres. Es que sí eres. Sí eres campanita. No puedes estar... O sea, estás enojado. Estás contento. Estás de malas. La señora no se medica. No se medica. Se hace la loca. Ella lo sabe perfectamente. La verdad es que ni me acuerdo. De hecho, según yo, en este capítulo yo usaba otro look. Y este era hasta el otro. Pero pues bueno, ya vi que no. Entonces me quedé con las fotos del otro look. Y ahora me falta hacer las de este. Y la verdad es que no me acuerdo, por ejemplo, de lo de Luis Torres. Del capítulo pasado. No me acordaba de nada. Pues es que eso, mira. Parece mucho y una ya está grande. Mamá, ya está grande. Mi arte o tu arte. Las dos. Me saludas a Henry. ¿Quién es Henry? ¿Qué opinas de Georgiana? Nada, que es mi hermana. Y un besazo. Donde quiero que estén. ¿Sale cocaína colombiana, sir? Ay, ojalá fuera colombiano, la verdad. Están bien guapos. Y hablan bien bonito. Pero no beben. Bienvenidas a Solo de Más. Donde las reglas cambian a cada instante. Y nos encanta. Y uno no sabe ni qué está viendo. A bien, ¿me prestas lana? ¿Cuánto quieres? 10 o 20 pesos. ¿Cómo le das tus modelitos? Por ejemplo, las chamarras. Por ejemplo, se supone que la ropa que sobreprenda. O sea, digas de chamarra, chalecos, gabardillas, todo eso. No se tiene que lavar tan seguido. Porque se echan a perder más pronto. Se tiene que, por ejemplo, si fuiste, no sé a un coctelito. Pues la traías puesta. No entra en contacto con tu piel. Entonces la puedes guardar. Y la pones en el solecito. Pero sí, si entra en contacto con sudor o se moja o así. Sí hay que lavarla. Lo más recomendable para que tus prendas duren más. Es mandarlos a la tintoriría. Pero no todas. Porque hay prendas que se echan a perder. A ver, ya me voy. Me etiquetan en la lista si hay haters. Entonces vete a dormir tranquila, preciosa. Seguramente apenas vas a cenar o algo así. Porque apenas son las 12. Pero tú vete con Dios. Que Dios te cuide. Te quiero mucho. Te amo mucho. Y que duermas con mis angelitas. Seguramente a las 3 vas a estar aquí todavía de chismosa. O peleándote en Twitter sola. Pero, pues bueno, vete a mimir. Te amo. La primera vez diste clases. Sí, bebé. Tendí 10 años clases de dibujo y pintura. Avísla más. No le digas eso. Las vas a volver más... Más ranas. No, no, no. Es que no. A ver, fíjense. Tranquilas. 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 Por ejemplo, yo soy... Yo soy de que me pongo una prenda. Yo la he hecho al acceso de basura. Saeed, gracias por estos 200 pechotes. Pero es en teoría... Por ejemplo, yo... Me voy a sonar bien mamona. Me voy a mamonear. Ni modo. Yo compro ropa de diseñador a veces. No de los diseñadores que no me alcanzan. Pero compro de diseñadores mexicanos. Entonces, por ejemplo, si me compro mi non-name y la meto a la lavadora. Pues obviamente se me va a echar a perder más rápido. Entonces, obviamente esas prendas las uso de que... Ahí vamos a un coctelito. Ahí va una bien guapa. Si me la llevo al antro, pues seguramente sí la voy a lavar. Porque se llena de humo y otras cositas. Pero las sobreprendas. Dije las sobreprendas. Es que escuchen. Ropa interior. A veces me cambio hasta... Si me baño en la mañana y me baño en la noche, me la cambio otra vez. O a veces la de dormir me la vuelvo a cambiar. Ropa interior. Si yo me tengo un chingo y me las cambio regularmente. Calcetines también. Se sudan y a la basura. Digo, a la basura y demás. Al bote de la ropa sucia. Los shorts a veces sí los reciclo, la verdad. Porque no más. Tengo los mismos. Todos son iguales. Y todas mis plazas son iguales. Pero también en cuanto se sudan poquito, las desecho. Pero sobreprendas, sí. Pero bueno. Es una clase de algo de diseño. Ay, no, bebé. O sea, sí me gusta dar charlas. Siempre y cuando tengan como un objetivo que sea... Y a mí. Platicarles de cómo me ha apuntado a mí la moda. Cómo he abierto camino en lo que es la industria del drag y esas cosas. Pero sí. Boxer of Briefs. Ay, últimamente te ando bien a gusto con los Jogstraps, la verdad. Porque anda, pues básicamente nomás te sostienen lo que te tienen que sostener. Y mira, lo demás anda al aire. Si hubiera gustado participar en el Solo Las Más. Estuviera padre, la verdad. Mi abuela suprema, te amo. Gracias. Giovanni Rascón. Gracias por tus dolarucos. ¿Dónde y cómo conociste a Gala? Justo en este departamento. Vino a rentarme unas prendas, luego me las compró y luego nos hicimos amiguitas. Si te tienen secuestrada. Ay. Ya no voy a hablar de esos temas. Esos temas no se tocan. Abigail. ¿Te están gustando las críticas de esta temporada? Nada. Sí, cero. Bueno, no cero, pero... Les falta alguien que hable de moda, de diseño, de composición, de... Todo eso. Es cierto que serán de siete o ocho capítulos, bebé. Saquen cuentas, ya saben cuándo va a ser la final. Bien fácil. ¿Quién estornudó mi roomie? Tengo tres roomies, casi cuatro. Verena Escolara de Arte y Confección. Ay, no hombre. No hombre. No, 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 no. Imagínate que es tres. Vean sus antos favoritos. Sí, vayan a pedirnos... Hicenle la promesión. Ya, hombre. Claro que ya nos echamos la promesión. Hace rato ya subí mis historias. Ya me preguntaron acá de Chico. Me preguntaron en Querétaro. Y me preguntaron en Puebla. En Puebla yo ya tengo fecha. Entonces seguramente te van a buscar por ahí mixta. Y también en Vigo. En Vigo también. Ay, en Vigo. Les platico que yo ya les había comentado que iba a tener fecha. Pero justo ese día me tocó ir a mi revisión del... Ya voy a decir una palabra por la que luego me cancelan. Pero voy a ir a mi revisión del VIH. Entonces no voy a poder ir. Entonces reagende. Seguramente también te van a hablar mixta. Este. Pero ya me urge. Pero me urge. Hoy justo estuve ensayando una canción que quiero presentar. Pero bueno. ¿Es real? Sí, sí es real. Sí es real. Digo, ni nos hablamos. Pero sí es real. Ahí vamos a estar haciéndonos la jeta una frente a la otra. ¿Te gustaba más la crítica de Letal? No. No más. Pero hoy la extrañé. No sé por qué la extrañé. No sabría ponerlo en palabras. Pero la extrañé. Vamos a verte en Design Pro. Ahí, por ejemplo. Ahí tienes VIH. Sí, bebé. Ya lo hemos hecho público. Sí, mira. Todo bien. Estoy indetectable. Intransmisible. Andamos bien saludables. Desde el año pasado ando saludable. Fíjate. Casi no me he enfermado. Y andamos dándolo todo en el gym. Y con la comida más o menos. Tampoco voy a decir que como bien. Pero se hace el intento. Y todo bien perfecto. Ahí sí. Si alguien luego tiene dudas. O así también pueden escribir. Y ahí les asesoro. Todo tranquilo. Todo muy, muy bien. Pero. Ah, sí. Por ejemplo. En Iconic Drag Fashion Week. Ahí sí me tocó ser juez. Y ahí mira. Si les jalo los pelos. Es que debería haber un juez que haga drag. Sí. Sí. Más que alguien que critique moda. Debería haber. Mínimo. Mínimo. Una jueza que haga drag. También acá está medio complicado. Porque pues nada más son dos jueces. O sea. Es. La persona que critica el maquillaje. Y la persona que critica. Desenvolvimiento escénico. Entonces siento que se queda muy corto. Siento que mínimo tendría que haber otros dos jueces. Alguien que evalúe vestuario. Y alguien que haga drag. Que evalúe como el completo. Pienso yo. Pienso yo. Tendría que haber alguien de maquillaje. Si tú quieres. Alguien de proyección escénica. O todo esto. Canto, baile. Lo que tú quieras. Otra persona que se enfoque en vestuario. Que haga drag. Porque también hay que tomar en cuenta. Que es muy diferente. Criticar vestuario. A criticar vestuario. Para drag. Es otra cosa completamente diferente. Y debería de haber alguien que juecie. Que también haga drag. O cuando que no salga en drag. Si tú quieres. O que salga de Groot. O que salga de Úrsula. Si tú quieres. Pero que critique el drag global. Pienso yo. Ay, me voy para atrás. Pienso yo. Porque me equivoqué. Y yo no esté lo correcto. Pero. Dos jueces solamente. Se me hace. Que queda muy chiquito. Porque aparte. No me imagino. Las tablas. Las de estas. Los papelones de. De. Los papelones de. De las calificaciones. Así de. Yo le puse 10. Yo le puse. Cero. Y pues ahí tienes tu 5. Entonces está raro. Se me hace raro a mí. Pero bueno. El día que yo produzca mi programa. Pues mira. Bendiciones. Como juez. Sadra. ¿Quién te gusta? Es que siento que. Letal me gusta. Pero. Antes. Me gustaba antes. Cuando era perra. Y cuando se las. Desgreñaba. Porque esta última temporada. Nomás fue a ser chistosa. Débora la grande. Es muy buena jueza. La pupu. También es buena jueza. Nomás que luego. También siento que. Se cohibe poquito. Pero pupu. También podría ser. Pero yo le diría mucho a Débora. Porque Débora es muy buena. Paris Bambam. Es muy buena. Criticando drag. Y todo. Criticando todo. Pero. Es muy buena. Criticando drag. Ella sería muy buena jueza. ¿Quién más? Realmente son pocas. Las que yo sé que saben. Juecear. Mister Yavi. Por favor. Dejen atrás los pleitos. Amazon. Pues sí. Pero pues. Ya. Ese tema ya se habló. Ese fue el tema de la semana pasada. Yo pensé que cada reina. Iba a estar en un capítulo. Eso hubiera estado padre. Fíjate. Hubiera estado increíble. Que tuvieran por ejemplo. A la reina de la uno. A la reina de la dos. Y así sucesivamente. Pues esperemos que. Que lo pongan para. Ahí para solo las más dos. Que te dijeran. Ah. Ricky Lips. Ricky Lips. Siento que en su temporada. A lo mejor. No sé si no se había soltado. O tal. Pero. Siento que Ricky Lips. Era muy buena jueza. No. Lástima que me saco. Pero pues. Alguien como la supermana. O sea. Gente que ya tenga rato en esto. Y que ya se sepa todo. Porque luego de pronto es como. Ah. Escupió sangre. Y es guau. Y es como. A lo mejor ni es tan guau. Pero. Pero son de estos. Este. Truquitos. Asombra pendejos. Que digo yo. Como los papelitos. Que yo uso. Siempre. Y se. Se vale. Pero. Cuando ya eres. Alguien que consume drag. Tan constantemente. Es más fácil. Es más fácil. Pero bueno. Muchas gracias Darío. Emanuel. De las mejores. De las mejores. Gracias. Amal a Ging. Es que. Cristian Peralta. Por ejemplo. Cristian. Yo lo he escuchado. Juecear. Y es muy bueno. Tiene muy buen don de la palabra. Es muy congruente. Johnny Carmona. Por ejemplo. Mi único. Cosita que sentía yo. Que le faltaba a Johnny. Es que de pronto. Falta un poquito empatizar. O sea. Siento que si tienes que hacer drag. Para entender. Qué es. Y de qué va. Porque yo puedo decir. Ay no es que caminas bien. Fentacones. Ponte unos tacones. Y caminamelos. Y enséñame cómo se camina. Yo digo. Entonces. Me pasa por ejemplo. Ahorita con Lolita. Que de pronto es como. Ay es que esto. Y es como. Como. ¿Sabes? Por ejemplo. Lolita. Obviamente. Ella puede hablar. De la cuestión escénica. Y del canto. Ya nos dio. Y una masterclass. Por ejemplo. De baile. Entonces. Yo creo que. Hasta ahí sí. Pero. Pues hay cuestiones del. Del drag. Por sí. Que faltan. O que quedan como. Pero. Ah Raquel. Por ejemplo. Raquel. Raquel es muy buena. Como crítica. Siento yo. A mí me gustó mucho. Como estaba jueciando. La temporada. Las temporadas que ha estado. Me ha gustado mucho. 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 Ella. Ella siento que siempre ha sido como. Pero esta última. Le andaban jalando los pelos un poquito. Ahí por la Kylie. Pero. Pero. Pero me gusta. Me gusta. Llegó tu novio de venta. Ahora. Oye. ¿Viste la pelea en el camerino? No. Casi siempre en los camerinos. Yo me estaba desarmando. Yo me estaba desarmando. Quitándome mi drag. Regina. Che. Dijo que si le invitan a la más drag. Que ella. Con todo gusto. Diría. Que le inviten de jueza. Ay. Pues todas queremos ir de juezas. ¿Verdad? Pero. Pues espérate. Llegó la que. Enema. A ver. ¿Cómo fue el momento. De que declararon. Fíjate que. Bueno. Yo me andaba muriendo. David enfermo. No sabía que tenía. Entonces. Yo estaba tirado así en cama. Entonces. Este. La tía Fermi va a dar la noticia. Me. Se trajo. Muchas gracias baby. Ya tocaste el tema. Pero sabes. ¿Quiénes son las perras del mal? Sí. Las perras del mal. Pues eran las que estaban. Era. Sirena. Madison. Y. Rudy. Perdón. Antes de que se me vaya este tema. Porque siento que sí es importante. Este. Yo creo que va a ser lo único importante del enemigo. Este. Ah. Pues yo estaba atendido así. En mi lecho de muerte. Y ya pues. Tía Fer sabía que. Cuál era el. El. El resultado. Entonces me. Le habló a Gala. Le habló a Sarita. Que me estaba cuidando. Y. Le habló a Run Run. Entonces. Pues ya me dieron la noticia. La verdad para mí. Fue como intrascendente casi. No podría decir que se fue intrascendente. Pero no. No me impactó. Como yo pensé que me iba a impactar. Porque. Realmente yo lo que decía. Ok. Pues sí. Lo que sea. O sea. Si me vas a decir que tengo ébola. Sífilis. Conorreo. Sí. Lo que sea. Pero. Cúrame. Dime. A dónde voy. Qué hago. Este. Entonces. Pues ya Run Run. Fue muy afectivo. Me abrazó. Y estaba. Como me atiné como perrito. Cala. Pues ya. Ya habíamos hablado de esos temas. Entonces. Fue como. Pues como si nada. Y. Pues la diaféreo. Así como que me dio. Se preocupó. Al día siguiente. Fui. Como ya andaba muy malito. Si me dieron los medicamentos. Luego. Luego. Ya me habían hecho estudios. Y todo eso. Y pues ya. Ahorita estamos. Este. Todo tranquilo. Todo indetectable. Mira. Todo bien. Todo bien. Run Run. Un angelito. Bajado del cielo. Bien. Vamos viendo. Te iba a pasar realmente. Hacer tus atuendos. Junto. Con el capítulo. Ejemplo. Capítulo. No. Porque yo no sabía. De que iban los capítulos. Te digo que yo ni sabía. Que iba. Pero. No. Si tenía idea. De que quería hacer. Quería hacer cosas más grandotas. Y más así. Pero. No se pudo. Y te me armaste. Porque no sabías. Y no tenías el medicamento. No. La cuestión. Fue. Ahí les va. Así como a grandes rasgos. Y a rasgos generales. Perdón. Ahorita no los voy a leer. Porque si no. Luego me voy. Saludos a Ecuador. Eso sí lo alcancé a leer. Daniel Sotomoyer. Muchas gracias por tus pechitos. Y ahí les va. Sí. Se hacen falta retos creativos. Eso por ejemplo. A mí me da mucho coraje. Porque por ejemplo. Cuando fui a mi temporada. Por ejemplo. A mí siempre me medían con la vara de. Si bailas. Si cantas. Si actúas. Si esto. Si lo otro. Y yo decía. Pues pongan retos de creatividad. Retos de marketing. O sea. De tu marca. Porque yo sé que soy muy perra en muchas cosas. Pero hay unas cosas en las que soy muy pendeja. Y desafortunadamente a las dragas les exigen estas cosas en las que yo era muy pendeja. Pero bueno. Ya. Como quiera gane. Perdón. Me ataque. Pero estaba. ¿En qué estaba? ¿Qué estaba? ¿Qué estaba? ¿Qué estaba? Es que era algo importante que les iba a platicar. Bien. Ya se me fue. Pero bueno. A María Berte en una recursiva. Sí. La verdad es que siento que en la recursiva. Mira. Les haría así a todas. Les diría. Quítense por la de nada. Que verientas. Todas las menos. Yo la más. A mí me la. Ah. Eso. A mí me detectaron. Fue pasecida. Cuatro meses. Sufrió mucho. Y tú me animas. Hace cuánto tiempo te hiciste indetectable. En tres meses. Siento que mi cuerpo es muy bueno con las cuestiones. Como de. Regenerativas. Pienso. Ah. Ya. Me acordé. Les iba a contar cómo fue mi. Que lo descubrí. Y qué sucedió. Este. Yo me estaba inyectando. Ese. Que saben ustedes que es para bajar de peso. Que no lo hagan. Por favor. Porque esa madre te mueve las. ¿Cómo se llama? Ay. Le mueve las cosas por dentro. Entonces. O sea. Me estaba inyectando. Entonces. Eso quería decir que no estaba comiendo bien. Aparte que no estaba comiendo bien. Estaba haciendo mucho ejercicio. Estaba viajando. Me estaba desvelando mucho. Estaba tomando mucho. Imagínense. Lo que eso. Le hace a tu cuerpo. Obviamente. Yo andaba. Este. Pues mi cuerpo andaba para acá y para allá. Y de hecho. Una vez. Viajamos a Ciudad de México. No sé cómo. Pero eran las 12 del día. Ya estábamos borrachísimas. Porque nos emborracharon. Entonces. Mi. 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 Pues mis diferentes andaban. Pero sí. Para la. Para la verch. Este. Entonces. Pues yo ya traía como cositas. Como que ya me sentía mal. Y que estoy claro. Entonces. En alguna ocasión. Fui a trabajar a. Al Pepe Club. Mi casa. Mi empresa. La verdad es que ellos súper lindos. De pronto me empezaba a salir. Me salí de bañar. Y sentí la cara así como pachichi. Me estaba maquillando. Y yo dije. Ya estoy viejito. Ya se me ve cara de viejito. Ya la traía colgando la cara. Y me empezó a salir un rush. Aquí. Como si fuera sarampión. Ponto. Pero yo dije. Pues mira. Brillito y ámonos. Me fui a trabajar. Porque pues no sabía que era. Yo dije. Pues nada. Seguro de que me rasqueo. Alguna cosa. Entonces. Después de eso. Fui a trabajar. Y yo sentía la cara. Como que se me caía. Como que se me colgaba. Llegué de trabajar. Obviamente tomé un shingo. Y el día siguiente. Me levanté. Y traía la cara más caída. Y el rush. Ya se había expandido. Entonces yo dije. Osh. Va a ser una alergia. Y si efectivamente. Todo el mundo pensamos que era alergia. Fui. Este. Me llevaron urgencia. Porque me tomé un medicamento. No me hizo. Al contrario. Se me expandió más. ¿Espandió? Sí. Fui a. A urgencias. Y en urgencias. Me inyectaron a la pena. Para. Este. ¿Qué pasa? Y en el escenario. El escenario. Valery. Ay. Qué cool. Valery. Te mandé un besote. Ay. Qué bonita. Qué bonita la Valery. Valery la más. Ella era mi mejor amiga de la universidad. Y no más. De la secundaria. Con la Liliana y el chui. Un besote. Un besote Valery. Y pues bueno. Entonces yo asumí que. Bueno. Los doctores también asumieron que era. Este. Que era. Alguna. Ay. ¿Cómo se dice? Alergia. Entonces pues ya. No fui a trabajar ese día. Me regresé a Guadalajara. Fui con un alergólogo. Me dieron un montón de medicamentos. Que me hacían mucho daño. Porque mis medicamentos estaban muy bajas. Y estas madres me hacían alucinar. Imagínense. Entonces. Después de. De estos medicamentos. Me hicieron mucho daño. La verdad es que casi andaba demandando al doctor. Porque el doctor lo que hizo fue creer. El médico. Quiso sacarme dinero. Me mandó a hacer un chingo de estudios. Un chingo de pruebas. Se agarró de que traía el rush. Pero pues realmente abusó. Abusó de mi confianza. Y de mi salud. Entonces. Este. Esos medicamentos me hacían alucinar. Casi me andaba aventando por el balcón. Por las alucinaciones. Navidad me la pasé vomitando. Bañando. La pasé solito. Porque aparte el run run no estaba aquí. La gala tampoco. Y la tía Fern me cuidó. Pasó tiempo. O sea. Literalmente yo creo que entre una cosa y otra pasaron como tres meses. Y yo seguía enfermérrimo. Entonces ya cuando no me encontraban que era. Pero supimos que me estaba. Que me estaba jodiendo los medicamentos. Se me empezaba a caer la piel de aquí. De las encías. Me quedé sin voz. De tanto vomitar. Ya no comía nada. O comía bien poquitas cosas. No podía masticar. Las garras cantar las veas mal. Al grado que ni siquiera hacía popo. Imagínense. Entonces. Después de tantas idas y vueltas. Pues me diagnosticaron. O sea. Me hicieron estudio de todo. Y salió el VIH. Fui a checarlo. Y ya. Pues resulta que todo fue un cagazo. Entonces total que. Bueno. Me atendieron. Empecé a tomar Big Darby. Y ya. Fui sanando poco a poco. Y a los tres meses. Cuatro. Yo creo. Ya era indetectable. Recuperé mi peso. Porque había bajado casi. Pues cae unos seis. Siete. Ocho kilos. Nueve. Diez. No sé. Y regresé. Regresé. Mejor que nunca. Empecé a hacer un shingo de ejercicio. Y todo bien. Y todo genial. Fue el año pasado. Ya fue. A inicios del año pasado. Apenas cumplí un añito. Pero todo increíble. Me he hecho pruebas. Pero siempre de negativo. Pues muy bien bebé. Tú síguete cuidando. Cuídense mucho. De verdad. Sí. Son cositas que se tienen que cuidar bastante. En todos lados hay condones. En todos lados te van a dar este. Métodos para que te cuides. Saludos hasta Ecuador. Bendiciones. Te mando un besote. Pero bueno. Ya no hablamos de ese tema. Estamos con los chismes de las dragas. Que es lo que nos encanta. Pero sí. Si alguien tiene dudas de este tema en particular. O del enemo también me pueden escribir. Y les doy otra explicación. Es una amiguita mía. Pero así le decimos. La tía Fer. Así estarías entre todas las reinas. Ay mira. Aquí anda el Jolly Liu. Qué padre. Que ande súper estable de la salud. Sí. La verdad es que también a partir de eso. Pues obviamente uno se cuida más. ¿Verdad? Entonces pues andamos de que en el jean. Cuando se puede. Les digo. Tratamos de comer bien. Tratamos de no tomar tanto. Pero aquí andamos. Libres y felices. Vivitos y coleando. ¿Te puedo decir algo? Extraño hablar contigo por Instagram. Ay baby. Tú escribe. Es que mire. Luego pasa. Que por ejemplo. Yo por Instagram. Bueno. Por ninguna red yo me pongo así. De que. Ay qué aburrido. ¿A quién le hablo para cotorrear? A nadie. O sea. Mi día a día. Es chingos de mensajes. Por ejemplo. Como hoy que fue capítulo. Tengo así. Así de mensajes. Los voy a terminar. Al rato. A las 3 de la mañana. O mañana en la mañana. Dependiendo de cómo ande de sueño. Este. Ah no es cierto. No es cierto. Porque me voy a poner. A ver la novela ahorita. Hay una serie que estoy viendo. Que se llaman. La no sé qué chingados. De las 3. No sé qué chingados. Ahí luego les pongo cuáles. Y está muy muy padre. Qué miedo con esos doctores. Sí. Les digo. Yo tuve esa desfortunia. Con el alergólogo. Que con tal de sacarme dinero. Porque sí me sacó bastante dinero. La verdad. No más que estos dientes. Pero sí me sacó bastante dinero. Este. Y le valió pito. Le valió verga. Y él. Porque él me hizo los estudios. Y él sabía que yo estaba muy muy bajo en defensas. Y de todos modos. Me dio hasta por debajo de. Imagínense. Estas madres tienen algo que me hacía alucinar. Y tenía una inyección que duraba un mes. Otra que era cada tercer día. Una pastilla en la mañana. Otra antes de dormir. Imagínense. Me empastillaba y me iba a dormir. Y hasta la crema con la que después de bañar me ponía. Y pues imagínense. Loca. Andaba loca. El problema de los 3 cuerpos. Está muy muy buena. Está muy muy buena. Yo voy en la. En el 6. No. No son carillas bebé. Son. Resinas. Me alargué los dientes. Ahora sí sé más rando. Desde chiquito siempre me he querido estar atento. Nada más que ahora siento que soy como los dientitos esos que te ponías de vampiro. Mañana justo. Sí. Ese es un tema también. Igual que lo del enemigo. Les platico. Es algo que tienen que saber. O sea. Digo. No es que tengan que. O sea. Pero en esta etapa de la vida. Donde la ignorancia se puede erradicar tan fácil como con un clic. Que ya se habló de. Hablo desde mi privilegio de tener internet. Y tener un dispositivo. Pero yo creo que casi todo el mundo tiene más. ¿Verdad? Hay más dispositivos que humanos. Entonces. Seguramente usted. Si me está viendo de entrada. Tiene un dispositivo. Tiene como picarle y saber. De esta información. Entonces por eso. ¿Cuándo te modificaste los dientes? Ayer. Ya me los había modificado. De hecho en la temporada. Si se digan. Traigo ya. Colmillos. Pero ahora me puse los colmillos. Y me agrandé estos dientes. Yo creo que voy a devastar eso. Porque queden más chiquitos. Pero bueno. No se les olvide de darle apoyo. Gracias. Sí. Denme apoyo. Que hoy ya llevamos algo. Está bien. Está bien. ¿Viste el pleito de Georgiana y Madison? Sí. Si pueden. Suscríbanse al prep. Y casi casi. Sí. También por ejemplo. Investigen mucho eso. Investigen como lo del prep. Que también no se me apendejen. O sea. Sigan cuidándose. Porque luego. Híjole. Son. Son libres. El chisme del coven. Ya no te quita. Pues es que. Miren. Ahí les va. Becky the Beach. Ya no me habla. Rush. Que era una de mis hijas. Salió muy mal de trabajo. La verdad es que me gritó. No iba enfrente de mi gente. Entonces. Pues eso no lo podía permitir. Porque ya me había grito. Ni era varias veces. Entonces. Esta fue con la idea. De que yo fui la persona mala. De ahí. Pero bueno. Que yo andaba apoyándola mucho. Este. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? De mis hijas. Por ejemplo. Pues Juana. Ya no está acá. No se quiso hacer las fotos. La Toria tampoco. Este. Mi otra hija. La Bangor. Pues anda ya. Muy en su escuela. Y así. Entonces. Pues también. Miss Vallarta. Sí. Jalo para las fotos. Pero pues ya no es mi rumbo. Umi. Este. Los trastornos. Pues allá andan. Que sí hacen drag. Que sí no hacen drag. Entonces no. Yo ahorita. Le estoy apoyando. A mis. A mis chiquillas. Greta. Que es la Greta Green. Vayan a seguirla. Díganle que la TQM. Y ya seguramente. Van a verla en plataforma. Espero que sea en la madraga. Porque siento que va más por su perfil. Y ADN. ADN sí tiene un perfil también para. Rupol. O para. La madraga. Para cualquiera de esos dos. Pero. Este. Yo soy de tu marido. Fijo. Eso está muy creepy. De hecho. Vic nunca fue del coven. Nunca lo metimos. Pero pues era mi hija. Pues. Pero. Pues ninguna jaló por las fotos. Entonces. Poco. Pues ya. Ah. La Didi. Pues este. No sé dónde ande. Entonces. Pues digamos que así como que mucho coven. Pues ya no queda. Para mí el coven es este gala. La vejaría. Ella anda siempre. Trabaja conmigo. La roja. Roja. No. Roja es. Como mi hermana. Pero es. Su hija es esta. La mugler. Así que es mi sobrina. Eso ya lo. Ya lo platicamos. La mugler y yo. Ya quedamos en que. En que soy su tía. Esa es la gala. No. Pues ayer fui a. Fui a desayunar. Mañana grabo con ella. Mañana les tenemos sorpresa. Así que. Ustedes. Diviértanse. Pero no. Ahí andamos. Rí y rí. Todo el día nos andamos mandando. Memes y así. Pero todo bien. Todo bien con la galaxia. Los retos creativos de la Mazdraga. Son un boom. En pasar el lado. Un ejemplo el reto. Sí. El de las flores. Bueno el de las flores. ¿Quién sabe? Pero sí. Van esos colorcitos preciosos. Sale de este California. Reina. Quiero decirte que el luxito del capítulo de hoy. Me encantó. Todo demás. Muchas gracias viví. La verdad es que a mí también me gustó. Pero ahí estaba bien pesado. Por eso yo traía la cabeza así. Estaba así. Oh sí. 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 Muy padre. Y yo el cuello torcido. Está bien pesado. Espérate. Espérate. También. También. Ah la burrita. Sí. La burrita es mi mamá. Y mamá Melanita es mi abuelita. Y la. Turbulence. Ay. Turbulence. La Turbulence es. Pues será mi tía yo creo. No sé qué sea. Ah. Y ya me invitaron al podcast del momento. Y además falta que me pongan fecha. Pero ya estoy invitada. Así que estoy feliz. ¿Qué rato te gustaría hacer? La más recursiva. Ahí pónganme uno de esos. Y mira. A ver. Una cosa bien fea. Cada vez en el video siento que somos bejos. Y te conozco. Sí. Luego me pasa. Por ejemplo. A mí me pasó. Que fui a comprar telas. Y este. Y estaba un chico y me veía. Y me veía. Y me veía. Y yo dije. Ah. Pues a lo mejor es fan del drago. No sé. Y ya de pronto. Dije. Yo creo que sí. Le sonreí. Porque luego a veces pasa. Que yo siento que me ven. Pero pues a uno. Porque tiene delirio de persecución. Entonces. Pues yo. Generalmente sonrío. O sea. Si alguien me está viendo. Pues yo le sonrío. En mis viejos tiempos. Yo asumía que estábamos ligando. Y ahora asumo que son mis fans. O. O Jerez también. Y a lo mejor en el momento. Pues no. No se atreve. Entonces. Ya le digo. Hola. No. No es cierto. Nomás le sonreí. Y me dice. Hola. Y yo así. Hola. ¿Cómo estás? Y a ver. Y a ver. Y lo abrace. Porque yo tiendo mucho a llegar y abrazar. Yo no sé por qué. Yo a todo el mundo saludo de beso. Y a todo el mundo saludo de abrazo. Y ni me preguntan si los conozco. Yo de todo. Los voy a saludar. Y los voy a abrazar. Y entonces ya me dice. De que. Ay. Eres sabios que yo sí. Y me dice. Ay. Me puedo tomar una foto. Y yo. Sí bebé. Entonces. Me da como esta sensación. De que. Bueno. Luego es muy común. Que. Que. Dicen. Ay. Es que yo siento que somos amigos. Porque pues yo aquí. Yo llego. Y yo les platico. Como que fueran mis chompis. O sea. Como que fueran la gala. El run run. Y les platico. Es más. Creo que ni con el run run. Ni hablo tanto. Con el run run. Vamos al cine. Vemos la película. Ya está padre. Ya. 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 Les dije que siempre ya no. Yo iba a ir esta semana. Pero pues no se pudo. Con Didi pasó esto. Hace poquito. Que. 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 Que hablé con ella. Y que la. Mencioné en mis redes. De que ya andaba viva otra vez. Al día siguiente. A alguien. Se. Se le ocurrió subir el video. De. De. Didi. Fuera de contexto. Y volvieron a poner como de. Ay. ¿Se acuerdan de la funa de esta vieja? Y la empezaron a funar otra vez. Entonces. Así de verdad. No creo que quiera. Didi regresar. Son bien feas. Son bien feas. Pero bueno. Como que somos compas. Nomás díganme hola bien. Porque si no. Yo no adivino. Si nomás me ven así. Y nomás están pelando los ojos. Yo no adivino. Pero sí. Somos grandes comadres. Sí. Sí. Somos. Y hay muchísima confianza. Claro que sí. Pero les digo. Háganmelo saber. Díganme hola bien. Soy del Instagram. O del Twitter. O de lo que sea. Pero ya. No la acostumbres. Porque luego. Si un fan te ve en la calle. No te va a decir. Lo en la que vería en tabor. Es que sí pasa luego. Porque por ejemplo. Luego me mandan mensajes de. Luego los bloqueo. Yo bloqueo un chico de gente. Sí. O si están así como de. Ay puta. No te creas. Es como. Bloquear. Chalita igual era del cove. ¿No? No me acuerdo. Pero pues también. Y ya. Ay no. A mí me da pena. Mandarte mensaje por instante. Tú mándame memes. Tú mándame memes. Mira. Ustedes. Esto también puede ser un tipo de relación. Usted me manda memes. Yo voy a decir. Ja 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 ja. Y ya. Y con eso. Somos amigas. Tranquilas. ¿Sabías? ¿Ya no harás el video exponiendo dragas deudoras? No. Porque ahorita sí me han estado pagando. Ya que acaban de pagar. Regina también era del coven. Pero pues Regina anda bien lejos. Allá en los grandes triunfos. En. En sus tierras. Entonces pues mira. ¿Cuál es tu mejor favorito? El de que le dijo un pollito a otro pollito. Ese podría ser mi favorito. Que es el primero que se me viene a la mente. Recuerdo cuando te saluda en Envy. Tú muy buena onda. Hay más. Mira. Y aparte si yo ando. Olvídense. Olvídense. Papirroa debería ser de plantas. Sí la verdad. Y Génesis. 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 Aplicó. Atenea. Se pelió con la gala creo. Y abdicó. Misdera del coven. Casi nunca se hace el nombre de. Pues todo el mundo me dice Abiesca. O sea. Ya nadie me dice Jessy. Creo que hay más gente que me dice Luis. La chimuela es mi hermana. ¿Qué chela te gusta? Fíjate que depende. Cuando ando fuera de drag si tomo chela. Porque pues puedo ir al baño más cómodamente. Pero me gusta. La indio. La indio me gusta. Vanessa Claudia la más. Sí. Vanessa. Respetos. Vanessa Claudia es mi mamá. Mi mamá de conducción. Cuando ando fuera de drag era cara tapada con encaje amaba. Ay. Sí. A mí me gusta. Pues luego ahorita ya es más como de guapa y ya. Porque pues es lo que a la gente le gustará. Eva Blond ya no regresará. Yo creo que no. Porque la otra vez que la escuché leyendo. Ay. Dijo que. Esto no lo vayan a subir. Estamos aquí en un espacio de nosotros. Pero puso que. Que esas cochinadas. Y dije. Ahora espérate. Es el programa donde yo salgo. Pinche vieja. Pero bueno. Les informo que mañana estará Galavaro en la revisión. Y un ponte loba. Porque ustedes lo pidieron. Ahora. Ahora tú. Mira el run run no se fue a dormir. Si ya sabía. Hace media hora se supone que ya me meté. O ya cenaste. Ay. Yo quiero cenar. Quiero pizza otra vez. Con mi pizza. Porque quiero más. A mí sí me encantó tu conducción. A mí fíjate un poquito más. No le puse a grabar. Te puedes repetir que no. Te vamos a quedar aquí grabado. Si lo quieres sacar de aquí. De contexto. Para un panito aunque sea. Ay. Sí. Panecito. Yes. Baby. ¿Cómo se dice? Jali. Jali al cazar. A mí me dio mucho coraje. Cuando fuiste a un show de la burrita. Y nada que vería en todo. De regalar la cerveza en tu blog. No me acuerdo de esto. La verdad. Yo tengo muchas lagunas mentales. Yo ya estoy grande. Reclámale al run run que te quitó la exclusiva de gala. Ay. No está bien pues. Aquí hay lo que el run run manda. Aquí hay lo que la run run mina diga. Eso se hace. Ella es la patrona. En este. En esta vida llamada. ¿Qué? Estoy como Belvedín diciendo proverbios chinos. Cuando vayas a Ciudad de México le harás un rostro icónico. La siguiente semana voy a ir. Pónganme aquí con qué draga de Ciudad de México les gustaría colaborar. Que colaboramos con la. No sé. A mí se me antoja grabar como con la Winter. Como con la Ibizaliosa. No sé quién. ¿Quién más? ¿Quién más está de moda en este momento? Yo ya no sé si quieras. Pero bueno. Le preguntamos. Le preguntamos. Quiero dejar tu collar. Este lo compré en Mazatlán creo. Sí. Creo que lo compré en Mazatlán. Run run tu patrona y te aguantas. Aunque ya dieran de malas bebé letal. Te quería dragear. Deberías hablarle. Ay sí. Pero hace un montón. ¿Qué? ¿Por qué siguieron siendo amigas con el run run? ¿Quiénes? ¿De quiénes hablas? Sí. Con la Ibiza estaría bueno. Sí. Esa señora siento que está buena. Ay. Con el John Elio también estaría bueno. ¿Preñará el run run? Pues yo creo que sí. Según yo no se le ha caído todavía. ¿Quién es tu drag favorita de México? Que no seas tú. ¿Y quién? A nivel mundial. A nivel mundial me gusta mucho Jeopska. Me gusta mucho esta... Sasha Belour. Max. Milk. Raya. Hay otras como esta... Salvigia. Salvilla. Salvia. Salvia se llama. Y hay otra que se parece a Salvia. Pero no me acuerdo cómo se llama. Que son dos novios. Que también son así como raritos. Y me gusta mucho también... Ay. ¿Cómo se llama? Hay una morra. Ustedes van a saber. Que siempre se hace como gráficos. Que ha maquillado a Bjorki. Ha colaborado ahí en cuestiones de estilismo. Ella es como de mis favoritas. Y mexicanas. Me gusta mucho Yayoi. Yayoi Bowery. Mi hermana. Ella me gusta mucho. Me gusta Yolandeando con Yolanda. También es como de las que me vuela la cabeza con todo lo que hace. Ah. Materias fecales. Sí. Materias fecales. Hungry. 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 Hungry la más. O sea. Hungry es como... Como mi... 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 ¿Cómo se dice? Mi aspiración. Jeopska también. Y había otra niña de Drágula. No me acuerdo como sea. Una que se pone como un naricito. Es de pico. Este... Y pues les digo. De México. Son menos Yayoi. Yayoi es como de las que me vuela la cabeza con lo que hace. Me gusta mucho. Se me hace súper bonita. Súper estética. Súper bien aterrizado. Se maneja bruto. Así el color. La composición. Los conceptos. En la Madra de Drágula no la supieron. No la supieron. Ah. Se me fue la palabra. Eso. Jeopska. Me gusta. Sí, Jeopska. Jeopska. Búscanla. Sí, Jeopska. Y vayan a decirles que Aviz la ama. Y de México. Pues yo creo que no hay tantas. Fíjate. No hay tantas. Suculenta me gusta lo que hace. En vivo nunca la he visto. Pero... Ashley Quijones. Tu patrona. No, sí. Ah, por ejemplo. Me gusta Tamora. Tamora hace cosas padres. He visto shows muy bonitos de ella. Muy padres. Valentina. Pues está guapa. Falta purga. No, hombre. Tiquita. Ya les digo a mis alumnos Tiquitos. Ah, como esto. Ah, la hidracorbus. ¿Qué pasó con la hidracorbus? Se mumió. Bravo, también la he visto medio mí. Mira, pero bueno. Cada quien, cada quien. Sí, acuérdense que Tiquito es Te Quiero. Entonces, cada que le dices a alguien Tiquito es como... Como, ¿qué onda, puto? Pero, pero, te quiero. Y los papeles brutos que metan a ella. Y yo diga solo... Ay, no. Que le diga a solo las menos. Y que se ataque como... Como las deseas, Fab. Que se atacó bien fuerte. Se atacó muy, muy fuerte. Mixta me gustaba mucho lo que hacía al principio. O sea, como que cuando la fui descubriendo, me gustaba mucho. Ya a media temporada, como que medio se me fue. Y luego se me cayó hundido lo que les dije. No, pero me gusta mucho lo que, lo que, lo que traba... El trabajo de mixta. Hay otras niñas. Por ejemplo, Braulio me gusta lo que hace mucho. Me gusta bastante, pero... Siempre a Braulio como que un alguito me falta. No sé. Pero me gusta mucho. Mucho, 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 mucho. Imagínense a Braulio en todas las más. Estaría muy padre. Eso estaría padre. Digo, en solo las más. Perdón. Previo de lo que opinaste en el episodio. No, eso mañana lo ven. Eso mañana lo ven. Amigo, ya me desvelé un rato contigo. A ver cuánto aceptas un desayuno. Ay, pon tú que sí desayuno, pero como a las doce del día. Yo esa hora desayuno. Me levanto bien tarde. Es que mis horarios están muy, muy al revés. Siempre me duermo como a las tres de la mañana y pues me levanto como a las nueve, diez. Entonces en lo que llego al trabajo, porque siempre voy corriendo. En lo que hago berrinches, secorajes y todo. Y ya después, pues ya. Ya. Acá es la una treinta y cinco. Pues ya vayas a dormir, señor. Micas para las todas las demás. No lo sé, fíjate. O sea, es que si fueran micas, yo metería a Braulio, a Yayoi, a Peque. ¿Quién no le gusta? Siento que la Winter estaría padre. Pero la Winter puso que ella ya no. Quién sabe. A Margaret, pero pues creo que ya no. A varias que ya sé que ya no. Entonces, pues no. A la S.S.S.S.Y. tal vez Lana la metería también. Pero bueno, bueno. ¿Sí vestiría esa amistad? Sí la vestiría. Pero tampoco voy a gastar de mi dinero. Mira, de vestirla a ella, vestirme yo, pues mejor yo, ¿verdad? A Raga Diamante sí la metería a Juanano. ¿Te gusta la Violet? Ah, sí, sí me gusta Violet. Violet creo que es muy buena. Tiene como esta ondita como de que es muy perra. Pero, pero siempre en Aslo Moda. Jinx Manzun. Ay, a mí Jinx, fíjate que no me gustaba. No me encantaba. O sea, ahora la amo y la respeto y la venero y la honro. Pero, no me sé, algo. Aquí son las 1.36. ¿Dónde viven? Acá son las, ¿qué? 12.37. Ay, ya es bien tarde. Le vamos a parar aquí a las 12.45, les parece. Perdón. UK versus The Wall. Sí, ganó. Ay, mi chicoito, chicoito. Me gustaba mucho la Grandam, pero me gustó mucho quién ganó esta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la que se ganó? Yo, mira. Electra, Electra me gusta mucho. Electra Vandergal y Electra Warburgis también. Y Electra, sí. Tía Coffee, tía. Ay, güey. Esa perra llegó, o sea, me gustó mucho que en su temporada fue como, pues, una nada que veriente. Y acá llegó a darle todo. Puedo que le faltaba un poquito ahí como de que el maquillajito y así. Pero Tía Coffee, bruta. Bruta, bruta sus looks. Bruta sus conceptos. Es Comedy Queen. Era muy buena. Bueno, así. Tía. Un besote a la tía donde quiera que esté. Ah, mira. En Tijuana son las 11.37. Ah, mira. Pues, como quiera, nos quedamos otro rato. Marina también es muy perra. Marina López más, que me acaba de dar ciento y tantos pesitos. Gachas, bebé. Ojalá Electra, Vandergal y Lexapod estén solo las más seguras. Ojalá. Siento que las dos son muy perras. Siento que las dos. Sí, sí la da. Bueno, menos viadas. Pero, pues. Si hace lo que se puede. Yo soy de Chiclayo, Perú. Ay, gracias, baby. Te mando un besote. Sí, diablo, ya debería estar. Más bien, pónganme. ¿Quién es tu conductora favorita de la más draga? Muchas gracias por los dolarucas. Yo creo que Vanessa es muy buena. Y es muy guapa. Aparte. Sí, sí, sí. Godmic me gusta. Sí, sí me gusta. De pronto había cositas que no se me sienten tan frescas, pero me encanta. Me encanta, me encanta. Saludos hasta Tabasco. Todas las reinas. ¿Crees que tú podrías ganar? No lo sé. No lo sé. Tarea cabrón. O sea, siento que todas iríamos así de que a dar lo bruto todo. Pero todas son muy perras. Creo que dependería de los retos. Simone. Buenaza, buenaza, buenaza. Like in. Ah, like in. Sí me gusta para solo las más. Ay, paper ya tuvo dos oportunidades. Ya, que se vaya a mimir. Otro día con más calma. Pon tu paper parates. Pon tu, pon tu. Ya que todas hayamos salido dos veces en reality. Ya que la tercera oportunidad de aprender. Consejos para empezar en el drag. No lo hagas. No. Fácil. Primero, maquillaje. Vete comprando cositas. Ya que te aprendes a maquillar. Empieza a comprarte peluquitas, vestuaritos, zapatitos. Ya que tengas dos, tres luxitos, te compras más, te haces más. Y luego aprendes todo lo que sea la parte escénica. O si ya, por ejemplo, si tú ya bailas, dale por el baile primero. Si tú ya cantas, pues dale por el canto primero. Agárrense de sus fortalezas o de sus previas experiencias o conocimientos. O carreras, lo que sea. Ah, y el memo reír y un besote. Que solo además será. Pues qué bueno que lo sepamos, bebé. Ya que le den chance a checar. Ay, pues es que chance ya tuvo, preciosa. Pero pues las últimas las desperdicié, bebé. Feliz cumpleaños, Melissa. Concepto para conceptualizar. Es bien fácil. Bueno, no sé. A lo mejor no es cierto. No es muy fácil. Lo dije muy así. La verdad, yo creo que es la parte más complicada. A mí se me hace bien fácil porque soy muy perra, pero. Pero es que para mí es como, ok, me agarro, no sé, la esencia de una película. Es que eso lo aprendí yo en moda. Porque, por ejemplo, de pronto nos decían, ok, agárrense un libro. Me tocó, no sé, el perfume. Una vez me acuerdo que me emputé mucho con un profesor cubano que nos dio así de que escojan un libro. Yo escogí Un Mundo Feliz. Me dice, ¿qué libro escogiste? Un Mundo Feliz. Me dice, ¿lo leíste todo? Y yo, pues sí. ¿Y le entendiste? Y yo. Pero, pues sí. Y el vato así de, no, 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 yo les voy a asignar su libro. Y me dio, me dio el perfume, el perro. Entonces, me chuté todo el libro, me chuté la película. Y de ahí, hay diferentes formas de conceptualizar. Una es tomar ciertos elementos. Otra es tomar la esencia de la película. Otra es a lo mejor solamente agarrar un concepto. En este caso, por ejemplo, yo para el perfume hice un vestido todo transparente. Entonces, bueno, en aquel momento pues era como, ay, wow. Y ahorita pues es súper común. Pero era todo transparente y tenía muchísimas, así, caudas, así, y volaba para todos lados. Y era una organza tornasol. Era como en color, era el color de la piel de la modelo y como gris. Y aquí traía como un hilo que era como si fuera una rasgadura como en negro con rojo. Y la modelo era súper pelirroja porque pues era el perfume. Entonces, tomé varios elementos de diferentes formas. Y pues tú veías la modelo con el vestuario y era, pues eso es el perfume. Entonces, tomas ciertos elementos. Y ya luego tiré esa vestida. Era de tela de parisina de la de 10 pesos. Pero sí, por ahí va. O sea, no es tan fácil. Si has tenido como, como, si a lo mejor sí sabes la de arte. Por eso les digo mucho que luego hay que ver cine, moda. Ah, y ese es el otro tema. Pero bueno, no le vamos a echar sal a esa herida. Del diseñador que dijo que yo le robaba a los otros diseñadores y que yo no sé cuánta cosa. Que yo dije, ay, no, esta hambriada se quiere que trepar. Y este lomo está muy cansado. Ya no le vamos a dar foco. Pero, este, luego hay diseñadores que no son diseñadores, pues sí, espero que son buenas para vender. Pero pues eso no tiene ese diseñador. También vende la de 10 y si esa no es diseñadora. Este, ya hambriada nada que verienta. Eso lo dije, yo lo dije. Yo puse de moda el nada que verienta. Y ella puso el hambriada por serlo. Pero no, perdóname, me fui por otro lado. Este, ya ni me acuerdo que él estaba, me enojé, me ofusqué. ¿Tienes un vestuario de cuanedicinio? Sí, tengo un vestuario. Yo creo que de cada colección al menos tengo un vestuario. Este, y tengo mucha, tengo mi primer falda que hice. La segunda también. Mi primer vestido con el que concurse a El México Diseña. El vestido con el que, no gané, pero que quedé en cualquier lugar. Tengo mucha cosa. Tengo un montón de cochinero. No, pero pues está bien. Ah, es algo que iba. Hay que nutrirse, hay que investigar, hay que ver cine, teatro, modas, arte, de todo tipo. Es performático, arquitectura. Porque de ahí puedes tomar elementos. Es el problema luego con muchas dragas que dicen, ¿soy draga? ¿Cómo se visten las dragas? ¿Cómo se maquillan las dragas? ¿Cómo hacen perfumar las dragas y toman elementos de las dragas? Entonces, cuando te inspiras en el drag para crear drag, pues va a ser muy limitado. Cuando te inspiras en cine, arte, moda, arquitectura, diseño en general, y arte en general, música, y eso lo transformas al drag, es más rico. Es igual con la pintura. Si pintas y te inspiras en todas las demás artes, pues es más fácil que crees algo. Si te dedicas a la pintura, pero te inspiras en la pintura por sí, pues va a ser más limitado. Pero bueno, ya. Platica muy pipiris, muy frusfus. ¿Qué opinas? La Valpurgis está bien pintudo. Pues, ¿qué se va a opinar? No se opinan de los cuerpos ajenas. Pues, si está pintudo, pues qué bueno. Esperemos que funcione bien, y que todo bien, y que todo rico. Y al día que me toque una, pues dices, ay, mira, Dios, Dios me bendijo. Todo bien. Te voy a mandar. Sí, manden. Cuando sean cosas de arte, de moda, de cine, de lo que sea, ustedes mándenmelos. Cuando sean páginas de memes, mándenmelos. Cuando sean páginas de viejos chichones encuerados, mándenmelos. Todo eso es todo bien. ¿Qué película te gusta por los vestuarios? María Antonieta de Sofía Coppola está muy cool. Me gusta mucho. Los Juegos del Hambre, el 2. Vamos a la película 2. Le va a haber visto a la moda. Septiembre y el 2. Pueden ser documental. Casi todas las películas de ciencia ficción me gustan mucho porque, este, pues exploran diferentes estéticas. Pero los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. Osmel Sousa dice que no. Que M no se para, dice. Pues está bien. Dile a Zoro que te revese tus botas. No, hombre, esos no son mi nombre. Yo sí, yo no uso Dior. ¿Te gustan los chichones? Antes no me gustaban ni los nalgones, pero de pronto, pues ya me gustan. Ni modo, pues, ¿qué se hace? ¿Y ya está la Feria de Aguascalientes? No. Pero voy a ir a ver el concierto de Vela Nova. Aquí a Guadalajara. Uh, uh, el Rurrun me compró el boleto. Felicito de la felicidad. El vestido de Joe Haramanson en el desfile de tributos es mega. Ah, sí, sí, sí. Ah, el perrito y mala. Ella me representa en la amputada que está con la sociedad. ¿Esa es la Feria? No. Vengan, estoy vista con el Tour a Veracruz. Si urge, si urge. Ya me cotizaron a mí, pero pues yo estoy esperando mi depósito. Para la siguiente semana me dijeron. Yo nomás estoy esperando. Mira, me anticipito. Y ámaros acá. Porque el show ya lo tengo. Ya lo tengo bien preparado. Aproveché el foco de las botas de nuevo para venderlas. Ah, ya ni vendo botas. Así que mira, besos. Había saludos a la Pepo. ¿Qué opinas del diseño de vestuario de Purtings? Ah, está muy padre. Está muy padre. Yo lo hubiera elevado más. Yo. Pero me gustó. Está. Sí ganó, creo, ¿no? Mejor vestuario. Creo. No, solo no hay que ver. Tranquilas con mis hermanas, no. ¿Has visto temporadas de ganadas? Creo que vi la primera y la segunda. Y me acuerdo si las acabé. Es que ya son muchas, son muchas. ¿Quieres su crush en este momento, Drag Race? No, ahorita no tenemos. Había una que va a estar en Drag Race, pero pues no me pela la verdad. Entonces, pues ya, que le vaya bien. También ya aprendí a no andar de cruzoso con dragas que están ahorita en plataforma. Porque luego dicen, ay, es que tomas, este, te quieres trepar. Eso no tiene que ver con que se me pare cuando la vea. Pues no tiene nada que ver. Pero bueno. Había, es éter o normal. Ay, no normal. Aquí esas cosas. O sea, tengo amigos y sí, los respeto. Y en su casa, en frente de los niños, no, por respeto. Pero sí, o sea, también tienen derechos y también está bien, está bien. No más, pues este, que no se quieran casar, ¿verdad? Pues, pero bueno. Te quiero mucho, te quita yo a ti, bebé. Ay, yo me iba a quedar a las 12.45 y ya es casi la una. ¿Cómo es el mandamiento de un vestuario tuyo, por ejemplo? El que usaste en tu programa de solo las más. ¿Qué usé? Ah, pues ahí está hecho en una caja. ¿Qué rol eres? Todos los roles de canela y de fresa y de todos, todos, bebé. ¿Dónde estudiaste diseño de modas? Estudié diseño de modas en la UDG. La mejor escuela, la verdad. Te recomiendo que revises mi trayectoria. Yo he preparado muchas mises para concursos de belleza y te pedí consejos para unos vestuarios, pero no me respondiste bien. Pues es que no sé qué me preguntaste, bebé. No sé cuál era la pregunta. ¿Cómo te respondo aquí, bebé? Mándame mensajito y releo la plática. Igual no sé qué era lo que querías que te respondiera, qué era lo que me preguntabas, no sé qué era. Pues, ¿cómo te contestaste, bebé? Seguramente también recuerden que en los medios digitales las respuestas pueden tener mucho ruido en la comunicación. A lo mejor, si tú me dices, ah, yo vestí mises, dame consejos. Pues yo voy a decir como de consejos de qué, o de color, de composición, de qué brilla mejor en el escenario. Porque yo las voy a disfasar de dragas. Entonces, está muy poco específico esto. Quiero ser tu vela, bebé. Si pudieras asesorar a Braulio Chuchomil, que me di unos becerros bien puercotes, la verdad. Fin de la pregunta. ¿Qué significa? Nada. Era como uno que tenía cuando estaba en la prepa, en los 2000. Como ya regresó a esta moda, pues yo dije, mira, está bonito. Y es de Mazatlán. Y Mazatlán lo quiero mucho, porque siempre en el Pepe Nato está muy bonito. Me gusta mucho la playa. Pues de ahí es el Rurru. Me gusta el Olor a Suaves. Tengo mis dos novios de allá y otro que es de Culiacán, pero que ya está en Mazatlán, pero que ahorita tiene novio, entonces ahorita no me pela. Pero que estamos trabajando juntos. Pero pues, un besote. Eso es Mel Social de las Mises. Eso es Mel. A ver, cálmense. Tiquita, ¿hoy no hay chacal? Tal vez. No, tal vez sí. Tal vez para eso hago los en vivos, para juntar dinero para pagarle a los chacales. Ahorita todavía no me gusta. ¿Qué piensas de lo que pasó con Mazatlán? Nada, no puedo opinar porque yo ni sé cómo está el pedo. Yo ya comenté aquí, por aquí y por allá. Pueden volver a ver el en vivo. De más o menos que alcancé a escuchar. Como lo que yo he también visto así como que esto creo que... Pero pues yo no puedo. ¿Qué materia te gustaba? Ajá, ya había una que no me tocó, que era donde te daban tu cuerpo para disecarlo y al final tenías... O sea, imagínate qué padre tu trabajo final era entregar el esqueleto armado. Me lo perdí, la verdad. Había otro... Es que ni me acuerdo de las materias. Otro donde tenías que asuturar y todo eso. Yo creo que desde ahí dije, ay, mira, la costura es lo mío. Me encantaría ver un concepto tuyo basado en Tales from the Loop de Simons... Ay, mándamelo por Instagram, baby. Y lo hacemos. Ahorita que andamos buscando. Muchas gracias por los dolarucos. Garkone. Adáptame, tiquita. Ay, no, no andamos adaptando. Lo verdad es que yo ya estoy... Ya, mi matriz está muy vencida. Arancha. Ay, Shaba, vengo contigo para alegrarme la noche y andan fundando a mi psicólogo y no sé. ¡Cá! Yo he sabido de psicólogos que hasta andan profundos de la ley que luego andan en sectas y quién sabe cuándo anda cosa. Ven a Canadá a dar un performance. Ay, estaría repadre. Pero yo creo que si voy ya me quedo allá. ¿Tú cómo sientes la actitud de Rudy? Pues es que está como raro ahí. Yo no sé. Mañana vamos a tener a Luis Torres aquí en el canal. Así que... Para cuando haces tu película. Ay, pues mira. Ahorita no tengo para pagar la renta. Aproximadamente en cuanto está un modelito. Desde dos mil hasta treinta mil. Ahí tú me dices de cómo lo quieres y mira. Se dice que traes el cigüeñal bien desprendido. Ay, sí, sí lo traigo. Ay, qué triste. Extraño esos tiempos donde el cigüeñal estaba al pelo. Pichucha, ¿cómo le haces para que no se reen tus pelas? Ay, yo todavía el día estoy así de que dándole y dándole. Ah, un truco. Hay unas cosas... Déjenles enseñar. Si ustedes son chicas lacias, comprensí una vaporeta de estas, de las de mano. Le pones agüita y mira con eso las lacias. Bien cuadridas. Y están bien baratas esas madres. Así que... ¿Has hecho vestidos de novia? Sí, un montón. Urgen nuevos conceptos porque pon... Pérenme, pérenme, pérenme. Ahorita no me estoy haciendo las fotos de los que recreé. Ahorita estoy... Ay, voy a hacer a zorro no te la lleves para mi vestuario de este fin de semana. Dile a Luis que lo de Rudy fue mal entendido. Que yo no sé si fue mal entendido. Yo hace ratito comenté lo que yo me imaginaba. ¿Le gusta alguna canción del grupo Muse? Supongo que sí. No sé. ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo se llama. Porque Muse es como de cuando yo estaba chiquillo pero todavía no me encantaba tanto ese pedo. Y ahorita sí me gusta pero... Pues como no me toca. En Canadá hay un lugar que se llama Flash pero las dragas no dan el ancho nada que ver. Espérense pues tan chiquitos. Denles propinas para que la siguiente lleguen con pelas que ver y van a ver. Te extraño, Adrián. Pues es que a mí me faltan más nombres para saber quién es. Canción favorita de Bjork All is full of love. Pues es mi favorita. Fue mi primer show también. Por eso le teco Más. Cuenta sobre el show. Ah, pues miren pueden escribir. Ahí viene el teléfonito. Tú le escribes oye, quiero traer a estas dos nejas a mi antro. Este, ¿cuánto cobran? No, pues qué tanto. Ah, ahí te va. Te les pago el doble y me depositas. Les depositas a esa cuenta y ahí ya nos va a regentear. Veneme las plataformas para romperme el topillo. Ay, no, si duele bien, feo, eh. Adóptame para saber si lo completo se va a regreso. Vente preciosa. Ahorita ando buscando gente de limpieza y también de costura. Así que, vámonos. Ah, entonces vamos en siete minutos. Siete minutos y ya. Lo de Luis se supone que como crítico no debes de tener ningún sesgo ni corajes. No lo sé, Rick. No lo sé. Urgen look de Latias y Ricky's Latias. Ay, Ricky, no vas a ver ni qué. ¿Eres de Chapala? No, bebé. Soy de Tonalajalista. Un concepto de Garteboa. Siempre me lo piden. ¿Te hubieras hecho para las más pintada? Pues es que yo ya había hecho, yo fui el primero que hice la más pintada. Yo inventé la más pintada. Mi vestuario que en aquel momento creyeron que era Frida de Calo. No era Frida de Calo. Era de las mujeres surrealistas mexicanas. Entonces estaba marido izquierdo y así. Ya me voy a dormir. Sí, ya ven. Yo también ya me voy en cinco minutos. De hecho, no me voy a dormir. Me voy a ir a ver mi serie, ¿verdad? Pero aquí andamos. Aquí andamos un ratito más y de tomas lo voy a dejar aquí guardado. Aquí estamos. Entonces, mando mi currículum. Mándamelo por Insta, bebé. El de la final, sí. Mi look de la final era la más pintada, básicamente. Porque era ¿qué es lo que amas de México? ¿Qué es lo que más amo? La pintura. Particularmente la pintura surrealista porque engloba básicamente eso que hace tan distintivo al mexicano que es el surrealismo. A lo mejor para nosotros como es cotidiano no lo vemos como surreal. Pero el hecho, por ejemplo, de cuando las mamás ponen este... No sé. Pues todo. O sea, todo lo que hacemos los mexicanos es surreal. Entonces, pues ahí metía a las mujeres pinturas mexicanas. Porque pues los hombres dioquis. La verdad es que dioquis. Las mujeres al ser también disidencias y al ser minorías o al menos en la parte de la pintura pues se ponían a a chingarle. Les costaba más trabajo. Por ejemplo, yo no soy tan fan de la obra de Fidelidad de Akalo pero me gusta mucho el que ella es una mujer agarrida que se supo vender que se vendió como un producto que supo supo venderse supo hacerlo grande. Entonces, eso me gustaba mucho como esa parte como inteligente. Pero bueno. A ver, Ricardo dice algo pero como lo escribe tantas veces no alcanzo. Pero espérate. Admiro tu evolución desde el 2020 y te amo. Ah, esto no es Ricardo. Pues por tanto, muchas gracias. Gracias, gracias. Aclara los rumores de que según Memo Reidy tuvieron una relación en su temporada mientras grababa y que él te jalaba el pelo porque la hace largo. Eso no es un rumor, eso es un hecho. Extrañamos a Don Luis. Sí, la tiene. Ay, ni ha subido sus fotos de... Vaya a seguir a Don Luis. Puedes ser tu papá otra hora. Está ¿Cómo se llama la película viejita que compró un vestido? Miss Harris va a París. Así se llama. No dejes de hacer en vivos, beba. Vas a hacerle a Wendy que vará de las dragas. Oh, chica. Pues yo ojalá. Preciosa que me metan a la casa de los famosos. Pues ella se hizo como está así. Mira, yo aquí le voy a estar dando a los en vivos, al menos ahorita que hay temporadas de la más draga, todos los días después de la más draga yo aquí voy a andar. La siguiente semana no porque voy a andar en rico. Voy a punto que se los haga el jueves. Y cuando descanse que me voy de antro aquí también les hacemos un en vivo. Al cabo, mira, platicamos bien a Agustín. Seguramente los voy a dejar guardados para que moneticen. No creo que moneticen mucho porque pues quién va a querer ver esto. Ni siquiera tiene un tema pies-cabeza. Nomás yo estoy aquí hablando como taravilla. Pero esperemos que los próximos ya les tenga un tema más desarrollado. Pero mira, no sé ni poner esto de cabeza. Digo así, horizontal. Ya me pides demasiado. Pero bueno, estamos a tres minutos de cortar esto. La casa de las pepinosas. Yo empecé la más draga cuando supe que estabas ay, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ay, mira, es Ramses. Él era mi befo de cuando estábamos chiquillos con el descubrí que era gay. Bueno, más bien le supe dar no, hombre. Ya sabía, pero como que dije, ay, mira, ahí lo bulean. No voy a hacer eso. Y nos peleamos y toda la cosa. Sí me acuerdo. Debe, dame tu bendición sábado presente. Ay, pues, Dios te va a dar bendición. Ponte a estudiar. En vez de estar aquí viendo travestis, ponte a estudiar y eso te va a dar mejores resultados. ¿Cómo llegas a la B? Pasando por el punto A. Ambas. Uno más. A ver, ¿cuánto es? ¿Cuánto es seis por ocho? Sí, algo así, creo. Eres la madre de la más pita, sí sé la verdad. Y aún así, por ejemplo, si yo hubiera pasado en esta pasarela, sí les gano. Y que la que no soporte que cri, cri, cri. Al menos un podcast o compañía, pero siempre apoyándote. Gracias, baby. Gracias, gracias, gracias. Si las flores son rojas y el cielo es azul, ¿cómo lo hago para debarme de ti? Ocho, qué hueva, me dio todo lo que hablaste mejor. Cuenta algo más interesante o suelta algún fuck you. Pelate, compadre. No, bebé. Mira, yo te veo desde el principio de mi en vivo aquí. Mínimo ya te echaste una hora aquí sentadito, entonces así como de qué hueva, no creo, porque yo te veo aquí todavía con mente y con mente y yo te vi. Tú eras la niña de los plumones que estaba levantando la mano para preguntar. Ok, yo preguntaba y tú querías responder. ¿Tú crees que a mí me vas a ver la cara de estúpida? Un besito. Sí, ya nos empezamos a besar todos. Mira, beso de 449. Si nos acomodamos, todos cogemos. Nadie me dijo que la psicóloga había matemáticas y yo me metí por el chisme. La estadística preciosa. Para todos se usa matemáticas hasta para cobrarle al cliente. Tú por chismosa te metiste a psicología porque dijiste, mira, chismecito y te voy a cobrar. Pues aunque sea saber cobrar, porque no te va, en vez de pagarte 200 pesos te quiera pagar 180. Beso de 451, mira. Dos entraron, ya se fueron otros. Dos entraron nomás al beso. Bloquea Osmel. No, siempre es bueno tener gente a la cual jalarle los pelos y ubicarlas en su mundo de nada que verientas. Hace rato, como dije, otra cosa que combinaba muy bien con nada que veriento. Ay, no me acuerdo. Recuerdenme de qué dije. Nada que veriente y qué más, qué más, qué más. No me acuerdo. Yo ahorita me pongo en bandeja de plata. Sí, ocupo becario. No, no es cierto. Ya tenemos bastante. Hambriada. Hambriada nada que verienta. Me gusta. Hambriada nada que verienta. Siento que es lo más despectivo que te pueden decir. Vete de mi vista, sucia, casquivana. Hambriadas. No, pero hambriada. Ya me voy. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Los amo. ¿Quién es tu perdita favorita? Yo creo que Paulita Suárez, fíjate. Paulita me gusta. Pues ya me voy. Hambriadas, nada que verientas. Las quiero mucho. Nos vemos. A lo mejor el sábado les hago un envío mientras me maquillo. Por lo pronto nos vemos mañana. Mañana vamos a estar con la gala. Si todo sale bien con la Dimitra, con la Zoro y con Luis Torres. Bye.